Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Está terminando la campaña electoral, gracias a Dios. Me temo que después del lunes viviremos días igualmente convulsos, pero bueno, el hecho es que de momento la campaña se termina y esta campaña ha tenido un protagonista, justo el único partido que no tenía representación parlamentaria aún, que era Vox. Lo ha sido en los discursos, se ha convertido en el centro del debate y lo está haciendo también en las peores manifestaciones de la propaganda. Al final, la estrategia de la izquierda de focalizar todo el discurso sobre la llegada del supuesto fascismo es interesante. Es decir, Vox es un partido que desde el punto de vista político es estrictamente liberal constitucional, sin embargo es fascista. Vox es un partido que tiene homosexuales en sus listas, sin embargo es homófobo. Vox es un partido que tiene mujeres encabezando candidaturas de provincias, sin embargo es machista. Da igual, la realidad es lo que menos importa. Lo que más importa es a quién se señala como enemigo a batir. Y eso, que desde el punto de vista del discurso moviliza a gente, sin embargo tiene consecuencias, aquí lo hemos advertido muchas veces, que quien habla debería pensar antes. Y las consecuencias son siempre de carácter indeseable y violento. Ayer apedreaban la sede de Vox en Madrid, en la capital de España. Cristales rotos, cristales rotos. Fórmula que suena realmente siniestra en la historia política europea. En fin, esperemos que acabe aquí. Esperemos que acabe aquí y que no nos encontremos con mayores incidentes en los próximos días. En todo caso, además de estas convulsiones, Vox ha conseguido también trastornar completamente el discurso en otro aspecto, que es en el de la derecha política española, que hasta antes de ayer, como quien dice, trataba por todos los medios de parecer lo más progre que pudiera, y que de repente, a consecuencias del efecto Vox, ha empezado a experimentar una transformación, bueno, como la de Maroto. Yo creo que la situación que tenemos ahora mismo en el País Vasco, lo que nos debe llevar a pensar es que es necesario hablar entre todos. Yo lo hago en el Ayuntamiento de Vitoria. Hablo con el Partido Socialista, con el Partido Nacionalista Vasco, y hablo con Bildu de temas municipales, porque toca y porque creo que excluir en este momento no está en la agenda. Déjate seducir por el efecto Vox. Estoy en este debate y siento vergüenza de compartir este espacio contigo, con alguien que pertenece a un grupo de cobardes. Y sois lo que sois. La escoria del País Vasco traída a la política, y pretendes aquí estar como si no pasara nada. Yo no te voy a blanquear, yo sé lo que tú opinas, sé lo que opina tu jefe Otegi, y tú a mí no me das ni una sola lección de ética ni de moral. Vox cambia el aroma de la política. A continuación, en El Gato al Agua. Poderoso tiene que ser el efecto Vox cuando ha convertido a alguien tan bragado en la vida política como, muchísimas gracias Emilia, como el señor Maroto, en, de repente, un agredo anti-batasudo. El cambio de discurso, desde luego, es muchísimo más que perceptible. Es, evidentemente, una de las grandes novedades de la vida política española. Es uno de los temas de los que hablaremos hoy, dentro de nuestra cascada de actualidad. Titulares. Cifras de paro. Cifras de paro que, según uno vaya a verlas por un periódico o por otro, le pueden ofrecer una imagen completamente contrapuesta. ¿Qué es, en realidad, lo que ha pasado? Bueno, lo que ha pasado es, muy fundamentalmente, que se confirma la desaceleración de la economía española. Y sobre ese concepto, aplique usted el factor corrector a todos los discursos que los políticos, hoy en plena campaña, han lanzado sobre la cuestión para tratar de, bueno, arrimar el asco a su sardina. Veremos los datos del paro, los veremos a fondo, con José Luis Fernández Santillana, director del Gabinete de Estudios de Unión Sindical Obrera. Sigue el resacón por el caso Garrido. La fuga de Garrido a Ciudadanos ha desconcertado al PP, por supuesto, pero también a Ciudadanos, donde la gente no entiende para qué semejante movimiento, que es, sin ninguna duda, el más raro de la campaña. Y que ha despertado muchísimas reflexiones muy interesantes, por cierto, sobre, ¿cómo decir? El poco inteligible nivel moral de nuestra clase política. Por si usted no se ha enterado, hay elecciones también en Valencia, elecciones autonómicas en la comunidad valenciana. Chivo Puig, para salvarse, las hizo coincidir con las elecciones generales, de tal forma que se habla solo de las generales y no de las valencianas, que sin embargo son cruciales, porque entre las huellas de la corrupción por un lado, por el otro también, en fin, y la presión separatista por el lado contrario, la comunidad valenciana realmente se la juega y está en vísperas de un cambio probablemente trascendental. Entraremos en el asunto. El Tribunal Constitucional ha avalado la mayor parte de la ley catalana de educación. Lo ha hecho a tres días de las elecciones y lo ha hecho casi diez años después de que el PP la recurriera. Aquí hay tres cosas que llaman la atención. Uno, lo que el Constitucional considera constitucional sobre esa ley que es muy poco constitucional. Dos, el hecho de que cuente esto tres días antes de las elecciones. Y tres, después de diez años. Después de diez años tanto han estudiado. En fin, veremos qué es exactamente lo que dice el Constitucional si somos capaces de entenderlo que no es fácil. Y hablaremos de un dramático manifiesto de un grupo de intelectuales de izquierda, intelectuales y artistas que se han movilizado de cara a las elecciones para remeter contra los odios de las mentiras reaccionarias en un ejercicio de patetismo realmente llamativo. Bueno, dicen que salen de su silencio para, en realidad no, porque son los de siempre, Miguel Ríos, Almudena Grandes, etcétera, ¿no? Lo interesante es la fraseología. Es seguramente, como decir, el último rescoldo de la vieja fraseología marxista de los años 30, pero él aquí bien vivita en España. Y tendremos en la mesa dentro de unos instantes al general, teniente general Manuel Mestre, candidato número uno de Vox por Alicante, un general de las fuerzas aéreas que, ya retirado del servicio activo, pasa a la política. Y vamos a tratar de que nos explique por qué, porque últimamente este paso de los militares a las listas políticas se ha convertido en objeto de polémica. ¿Por qué lo hacen? Con lo bien que se vivía de militar retirado, el general Mestre nos lo contará. Esto y otras cosas que nos traen en sus carteras nuestros invitados de esta noche, como siempre. Don Carlos Esteban, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Tú titular de hoy? Mi titular de hoy. Vamos a verlo. Intelectuales de todo a 100. Lo que más me ha llamado la atención, bueno, ese manifiesto me parece muy divertido porque es los abajo firmantes de toda la vida. Me hace mucha gracia a qué llaman intelectuales, cómo ha bajado, cómo ha bajado el nivel. Es tremendo. Es decir, que Sabina sea un intelectual, por lo tanto, desde Sócrates aquí, pues ha bajado bastante. Pero me ha gustado bastante el contraste que ha tenido con lo del obrero de Vox del otro día, ¿no? Sí, sí, sí. Hablamos también de él, por cierto, sí. Sí, es el contraste entre esa izquierda exquisita que representa al final a los que han ganado, a los que están en el poder, a los que forman parte de la élite y cómo la derecha, dando la vuelta, digamos, al relato clásico, es la que está abajo y es la que representa a ese tipo que llevaba, que cargaba, además, de una manera... Ismael se llama. Sí, sí, sí. Muy simbólica el... No sé, creo que era una plancha de pladur o algo por el estilo, ¿no? Efectivamente. Hablaremos de ese asunto, por cierto, es interesantísimo. Sí, es interesantísimo. Además, desde la filosofía política, porque la falsa conciencia que dicen los marxistas ha cambiado completamente, ¿verdad?, de sitio. En fin, Carlos, muchísimas gracias. Doña Lourdes Méndez, cargada de hortalizas, bueno, de hortalizas no, de frutas. ¿Cómo se nota que es candidata por Murcia? Qué bien. Sí, bueno, ya lo tenía prometido en otros gatos. Ciertamente. Había prometido que traería frutas o verduras de Murcia. Alejo Vidal Cuadras ya ha echado la mano rápidamente a su... Sí, sí. A su pack. Bueno, y son... No, no, es para ti, Alejo, por favor. Son melocotones y nectarinas de cieza, de cieza es fruta extratemprana y, bueno, yo quería obsequiaros con esto porque, además, allí los agricultores en Murcia evidentemente hacen mucho esfuerzo para plantar, vamos, para recolectar estas frutas sabéis que en Murcia el agua realmente como se aprovecha en Murcia hasta la última gota de agua es la agricultura más eficiente del mundo y, por lo tanto, bueno, pues yo quería haceros un regalo que os debía además de esto. Y desde aquí les mandamos un abrazo y nuestro agradecimiento y, por supuesto, nuestra invitación a que manden toda la fruta que quieran porque está riquísima. Sí. ¿Tú y tu tarea de esta noche? Pues el mío era muy parecido al de Carlos porque yo venía a decir dónde dan el título de intelectual si se lo convalidan solamente por ser de izquierdas entonces venía un poco a decir lo mismo que Carlos porque además esta plataforma es la misma la componen la misma que compusieron la misma la plataforma que se llamaba que se llamaba Plataforma de Apoyo a Zapatero en 2008 y eran prácticamente los mismos intelectuales los que hacían esta denuncia de que no se podían presentar o que no podían llegar o irrumpir en el Congreso pues unos partidos que son como Vox del cual soy candidata por Murcia y que no podían irrumpir en el Parlamento de una manera absolutamente democrática son intelectuales pues totalitarios de izquierdas y que evidentemente yo entiendo que estén preocupados porque quizás se les acabe el chiringuito si rompe Vox en el Congreso y se acaben esas grandes subvenciones que tienen todo este tipo de gente que se denominan intelectuales y que no quieren que irrumpa de forma democrática otro partido que lo que defiende es la libertad y lo que defiende es la unidad de España y la libertad individual de los españoles Gracias Lourdes yo tengo que decir por cierto como escritor que tengo el mayor de los respetos por la mayor parte de la gente que ha firmado ahí menos por Almudena Grandes me parece que una persona que frivoliza sobre las violaciones de milicianos en la guerra civil no debería tener en fin vergüenza para firmar nada ni para hacer públicamente pero bueno en fin siempre hay dos balas de medir ¿verdad? En fin Don Antonio de los últimos muy buenas noches Muy buenas noches ¿Tu titular de hoy? Pues mi titular de hoy cambia un poco el tercio pero está bastante relacionado con la entradilla que has hecho tú sobre las elecciones que al final gana Abascal porque en realidad quien está marcando el paso de toda esta campaña electoral es Vox tanto por la izquierda como por la derecha estamos asistiendo a que algunos partidos de derecha como el Partido Popular pues ya hoy Casado sin ir más lejos ha dicho que el primer Consejo de Ministros si es presidente va a aplicar el 155 Vox está está marcando la campaña electoral hay un aroma a Vox en toda la campaña electoral y yo creo que por aciertos propios y por desaciertos ajenos pues la gente va a notar el domingo el impacto muy significativo que va a tener Vox y que va a tener una entrada brutal en las instituciones y que va a cambiar el discurso a mí esto me parece bien porque la gente está bastante harta y lo que ha pasado en este país en los últimos tiempos es que ha sido muy grave porque ha habido un intento de acabar con el régimen del 78 con los dos problemas fundamentales que yo creo que se resumen en uno que tiene el régimen del 78 que tenemos en la política española actual que es el modelo territorial pero por encima de todo eso está el modelo de Estado porque es a lo que quieren ir atacar el modelo de Estado y tarde o temprano esta reflexión las elecciones del domingo son muy importantes porque tarde o temprano en la democracia española tenía que haber esta reflexión y tenía que haberla por dos circunstancias muy concretas en primer lugar porque el modelo territorial no se cerró en la constitución española de 1978 se dejó deliberadamente abierto y ambiguo y en segundo lugar porque ha pasado una generación de españoles a los que y por lo tanto no saben los sacrificios que se hizo en 1978 para llegar a esos consensos y se creen que la libertad es gratis y entonces claro se ha intentado atacar a la unidad de España y a la libertad y eso no es gratis eso hay que ganárselo todos los días y el primer momento para ganárselo es el domingo yendo a votar yo creo que sinceramente las expectativas para Vox están muy justificadas y van a ser buenas y esto está justificado repito e insisto por los graves acontecimientos que hemos vivido en España en los últimos meses yo con ese titular tan escueto me he esperado una introducción algo más breve pero te lo agradezco en cualquier caso Antonio y además el ripio queda bien es para engañarle a usted un poco le pongo el cebo el titular corto para luego hay que retirarle las nectarinas Antonio de la rejo Vidal Cuadras muy buenas noches buenas noches su titular de hoy mi titular de hoy va relacionado con la evolución del empleo hemos tenido datos sobre el primer trimestre del año pero mi titular es el estado nos devora ¿por qué? porque se ha hablado mucho estos días sobre estos datos de desempleo presentándolo cada uno según la óptica por cierto de manera bastante forzada de unos y otros para llevarlo hacia sus tesis de hecho esos datos no dicen mucho los del trimestre porque siempre el primer trimestre tiene una bajada no estacional de empleo y es pronto para saber si realmente la recesión empieza a notarse en la cifra de ocupados es pronto todavía y también otra cosa interesante es pronto todavía para ver de manera palpable y fehaciente que el aumento brusco del salario mínimo interprofesional tiene algún efecto efecto dañino sobre el empleo por lo tanto el dato para mi más relevante es en los últimos 12 meses el empleo público ha aumentado en 107.000 personas vamos a ver en un país como el nuestro que tiene un déficit público crónico prácticamente imposible de dominar por la estructura territorial ineficiente por las muchísimas entidades inútiles y la cantidad de gasto político que pagamos absurdo con una deuda pública del orden del PIB el incrementar el gasto público con la plantilla de empleados públicos de esta manera tan brutal 107.000 en 12 meses es un verdadero disparate y eso nadie lo ha comentado es decir es curioso y todos los candidatos que han estado comentando las cifras de paro intentando rascar la ministra Calviño todo va muy bien y los opositores no que ha caído en 0-2 todo esto son tonterías porque todavía no sabemos todavía no ha enseñado la cara la recesión o el estancamiento en el paro es pronto ahora los 107.000 nuevos empleados públicos en los últimos 12 meses eso es un disparate Alejo muchísimas gracias y doña Emilia Andaluce que lleva dos meses o tres o dos semanas o no sé cuánto tiempo recorriendo España preguntando a la gente lo que va a votar yo ya empiezo a sentir que herencia por las dictaduras y que acaben la campaña ya esto te lo van a sacar ya ahora te van a sacar un vídeo con esto es broma es broma es una pequeña butata es broma por si no se habían atado bueno pues yo yo me he ido con Cayetana Álvaro de Toledo recupera el amarillo para el constitucionalismo porque lo usó así fue vestida el debate de TV3 y con arrimadas arrinconan al director imputado de TV3 a mí me parece importante porque mire estas dos candidatas están haciendo mejor campaña que sus respectivos líderes es verdad y yo me siento bastante orgullosa de decir oye pues están siendo mujeres esto si es feminismo y aquí acaba mi breve mi breve titular veremos ese momento veremos el momento también en el que Inés Arrimadas le enseña al director de TV3 su propia carta de dimisión para que dimita se la ha escrito ya se la ha escrito ya se la ha escrito ya para que solo tenga que filmarla en fin eso será en breves en breves minutos ahora mismo de entrada ya en un instante tendremos aquí sentado al teniente general Manuel Mestre candidato número uno de Vox por Alicante para que nos explique por qué ha volado desde el mundo militar al mundo de la política dentro de un instante no se lo pierda hoy quiero dirigirme a nuestros espectadores ¿tenía usted bonos o acciones de Avengoa? ¿le han hecho creer que ha perdido su inversión? ¿que ha perdido todo su dinero? pues no se lo crea Durán y Durán Abogados es el primer bufete que ha logrado ya sentencias con las que los perjudicados han recuperado todo su dinero no se deje llevar por el desánimo y luche por él hasta las últimas consecuencias no crea a los que le digan que ya está todo perdido en Durán y Durán Abogados saben cómo lograr que quien le indujo a esta mala inversión le restituya todo su dinero cuéntenle su caso y le defenderán un equipo de más de 20 abogados expertos en la materia está a su entera disposición Durán y Durán Abogados son su mejor garantía de éxito Yo creo que la situación que tenemos ahora mismo en el País Vasco lo que nos debe llevar a pensar es que es necesario hablar entre todos yo lo hago en el Ayuntamiento de Vitoria hablo con el Partido Socialista con el Partido Nacionalista Vasco y hablo con Bildu de temas municipales porque toca y porque creo que excluir en este momento no está en la agenda Déjate seducir por el efecto Vox Estoy en este debate y siento vergüenza de compartir este espacio contigo con alguien que pertenece a un grupo de cobardes y sois lo que sois la escoria del País Vasco traída a la política y pretendes aquí estar como si no pasara nada yo no te voy a blanquear yo sé lo que tú opinas sé lo que opina tu jefe Otegi y tú a mí no me das ni una sola lección de ética ni de moral Vox cambia el aroma de la política a continuación en El Gato al Agua Bueno, el efecto Vox efectivamente Don Manuel Mestre muy buenas noches Un auténtico placer recibirle aquí porque además veo además con el mundo militar de tierra tengo cierta en fin muchos conocidos pero con el del aire muy pocos así que en fin Teniente General del Ejército del Aire ¿Cuántos años de servicio en la Fuerza Aérea Española? 40 años 40 años Con una buena mochila detrás Con una buena mochila detrás efectivamente ¿Y por qué da el sata a la política? Es verdad que a usted no lo jubilan en plenas facultades eso también es cierto Antes de contestar esa pregunta voy a hacer una protesta A ver Que a mí no me han regalado las naftarinas estas y las melocotones No es una broma No, no, no las cosas son como son Lo compartimos También es verdad que no hemos traído neftarinas porque usted se presenta por Alicante Sí, es verdad Y allí también hay una huerta fantástica Fantástica Y más bien sería usted quien debería protestar por el hecho de que a Lourdes Méndez sus electores le regalen neftarinas y a usted no La verdad que me regalan muchas naranjas y muchos limones Pero bueno debía haber tenido la atención de traerlos Sí, señor Es verdad ¿Qué le ha movido usted a saltar a la política? Pues fundamentalmente se lo digo claramente fundamentalmente el tema de Cataluña Yo creo que todo el mundo sabe que los militares estamos muy implicados con el tema de la nación Hemos jurado una constitución que habla de unidad de la nación española y eso nos afecta profundamente lo que sospechamos que puede pasar en un futuro con un problema de separación de una parte importantísima del territorio Pero yo añado también porque creo que es que añade algo más a la contestación de la pregunta que tú me haces tan amablemente y es que en un momento determinado efectivamente yo tengo o tenía una vida tranquila sosegada en mi casa con mi gata y y un montón de amigos y un momento determinado estoy yo disfrutando de en mi casa de un programa de televisión y de repente aparece un señor que se suena a los mocos con mi bandera la bandera que yo había jurado defender hasta la última gota de mi sangre ese fue el momento clave en que decidí que yo tenía que hacer algo Es interesante porque ese juramento de defender la bandera hasta la última gota de nuestra sangre en realidad lo hemos hecho todos millones de españoles hemos jurado eso sin embargo y quien no lo sepa que es la fórmula convencional o sea no es que sin embargo se ha convertido en buena medida una fórmula hueca para muchísimos millones de españoles Efectivamente quizá la sociedad española necesite un poquito más de educación en seguridad y defensa todo lo que eso significa sobre todo el concepto de nación que es nación que creo que efectivamente se ha diluido a lo largo de los múltiples planes de educación aunque han estado sometidos nuestros hijos en los últimos años nación como cohesión de un grupo de personas de un grupo de gente que tiene un objetivo común que cumplir en este mundo pero eso podría haberlo defendido también desde el PP o desde Ciudadanos porque particularmente Vox pues que porque creo realmente que no estoy yo aquí no vengo aquí a criticar a ningún partido político pero si me habla usted del PP por ejemplo y de la abdicación profunda de sus responsabilidades estando en el gobierno con respecto a Cataluña pues ya me dirá que no me atrae en absoluto y respecto a Ciudadanos bueno yo creo que tiene que definirse todavía mejor partido un poco o veleta naranja como alguien dice por ahí usted ha participado como militar en la operación noble centinela que entre otras cosas se dedicaba a prevenir el tráfico de seres humanos en fin la inmigración ilegal vía canarias etcétera desde luego la acción militar policial sobre la inmigración es absolutamente fundamental pero no basta porque eso puede poner dos manos delante de un tsunami desde el punto de vista político como enfocaría usted la cuestión de la inmigración bueno pues no cabe duda que las fronteras hay que mantenerlas y hay que vigilarlas y hay que controlarlas eso es lo que hacíamos en la noble centinela por cierto una operación que muy bien estructurada al mando en aquel momento de un general de la guardia civil que coordinaba las operaciones de tanto de la armada como del ejército del aire como de los servicios civiles de protección civil una operación muy interesante pero voy a su pregunta efectivamente hay que hacer más cosas eso solo no basta ¿qué tal el efecto llamada? ¿qué tal el efecto llamada que se ha producido recientemente con el acuario por ejemplo no es eso una irresponsabilidad creo que es una irresponsabilidad ¿qué tal si controlamos las subvenciones que le damos a los inmigrantes que llegan a España? digo controlar controlar de manera rigurosa ahí en internet puedes entrar fácilmente cualquier señor en cualquier momento y ver las cantidades que en teoría tienen derecho por el simple hecho de poner los pies en territorio español ¿qué tal si vamos a la ley de extranjería y la repasamos y decimos vamos a ver el reagrupamiento familiar hablemos de reagrupamiento familiar pero tocámoslo de manera rigurosa seria responsable ¿qué tal si nos planteamos actuaciones en los países de origen intentando elevar pues el nivel social y económico en el país de origen pues todos esos son medidas que no se aplican con rigor y que por lo tanto las consecuencias son las que estamos viviendo una vez dicho esto hay que decir que tenemos que tener claro que la emigración es un fenómeno que tendremos que asumir fundamentalmente los países de Europa en un futuro pero emigración controlada y legal ¿qué es lo que necesita en este caso España? ¿qué tipo de trabajadores? ¿qué tipo o de cuántos y qué tipo de trabajadores necesita? hagámoslo pero hagámoslo con rigor y legalmente otra operación en la que usted participó es la espero pronunciarlo bien porque yo soy de francés no de inglés Ocean Ciel ¿no? perfecto gracias y esto era por así decir si lo entiende bien un complemento de la Atalanta en el control de la piratería en el cuerno de África y demás exactamente así es yo he hablado con muchos militares españoles marinos particularmente Manuel un fuerte abrazo que habían estado allí en esa operación bueno me contaban cosas fascinantes nuestra gente ha hecho allí un trabajo extraordinario con bastantes episodios literalmente heroicos y ningún ciudadano español se ha enterado es cierto este secretismo del Ministerio de Defensa sobre las cosas que hacen nuestros militares en el mundo ¿usted no cree que no sé contribuye a alejar a las fuerzas armadas de la sociedad española? bueno pues esto es una parte más de lo que podríamos llamar la dictadura de lo políticamente correcto parece que el uso de las armas en determinadas operaciones no está bien visto desde un punto de vista mediático propagandístico o político y eso es lo que ha sucedido se trata de ocultar de manera más o menos vergonzante si hay algún episodio en el que se tienen que utilizar las armas para evitar un abordaje o para evitar que se cojan un determinado número de rehenes o evitar pagar un rescate eso ha sucedido esos son episodios concretos que han sucedido y de manera vergonzosa se han ocultado sí es cierto y creo que el pueblo español debe entender que en determinadas situaciones el uso de la fuerza es absolutamente necesario para proteger los intereses nacionales Hablando de intereses nacionales viene muy bien la pregunta porque usted también ha desempeñado cargos de importancia en la estructura de la OTAN en los mandos conjuntos en el caso de Portugal por ejemplo el mando aéreo etcétera ¿no? ¿Usted no cree que la subordinación de la defensa nacional a estructuras supranacionales nos ha hecho como decir perder un poco de vista el carácter nacional de las fuerzas armadas una cierta desnacionalización de los ejércitos ¿es posible redefinir esos intereses nacionales en materia de defensa? No yo creo que vamos a ver las fuerzas armadas españolas dieron un giro radical y de manera positiva cuando ingresamos en la OTAN fuimos otras fuerzas armadas más profesionales más serias más rigurosas más competentes trabajando conjuntamente con los demás países de la OTAN que tenían unos ejércitos más modernos que nosotros en aquel momento pero hemos sido lo suficientemente inteligentes trabajadores lo que usted quiera decir para acoplarnos fácilmente ajustarnos fácilmente a las mejores a las mejores naciones europeas con respecto a la defensa de hecho nuestras fuerzas armadas ahora cuando participan en misiones internacionales en las que tenemos que cooperar con otras fuerzas armadas de la OTAN o de la Unión Europea obtienen una magnífica calificación las pruebas las tenemos en Kósovo las pruebas las tenemos en Afganistán etcétera 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 compartidas son las que comparte con los países de la Unión Europea y de la OTAN y otras amenazas no compartidas difusas en este momento creo yo difusas en este momento pero que están ahí y que en algún momento pueden despertar por supuesto que hay que prestar atención a esas amenazas no compartidas entendido perfectamente por cierto usted compite con el astronauta con el ministro Duque que aéreo alicante todo en esta selección vamos a ver quien sube más alto a ver quien sube más alto si llegamos a la luna o nos quedamos simplemente dando vueltas a la tierra una última pregunta ha habido muchas voces en la izquierda que con esta incorporación de militares a las listas de Vox ha protestado muchísimo algunos como en fin el sinparechenique levantando fantasmas que la verdad es que le han hundido ahora en el descrédito todo se ha dicho pero bueno ¿qué contestaría usted a esas críticas? si yo le contestara lo que pienso de verdad o sea que voy a ser relativamente moderado vamos a ver un militar en situación de retiro como estoy yo y todos los demás que van a participar en Vox pues tienen los mismos derechos que un ciudadano normal y corriente y detrás como le he dicho antes una mochila cargada de valores de responsabilidades y de algunos hay algún caso concreto de acciones heroicas eso tiene un valor importante claro a mí en 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 el nivel alicante por ejemplo el el representante de compromiso me hace la misma crítica en los periódicos continuamente pero ¿qué hace un militar? esto es una vergüenza pero los militares lo que temen realmente es que le vamos a mover el chiringuito porque en este caso concreto este señor que lleva dos legislaturas trabajando en el congreso trabajando entre comillas en el congreso de los diputados no ha sido capaz de sacar adelante ninguna iniciativa durante estos ocho años que está y se atreve se atreve de manera de manera creo yo que vergonzante a decir que hay personas que no tienen derecho a intervenir en la vida política eso es absolutamente antidemocrático pero no solamente un militar un ama de casa un 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 funcionario un un comerciante democracia es el gobierno del pueblo por el pueblo y el pueblo somos todos el pueblo lo formamos todos el hecho de algunos tener una carrera universitaria y otros tener otro nivel de experiencia en la vida pues no quiere decir que uno sea mejor que otro sentido común sentido común posiblemente tengan más el ciudadano normal y corriente que a lo mejor un político que nació en la política y sigue después de 30 años en la política viene bien esto para el tema que vamos a tratar a continuación que es la cuestión Garrido pero en fin antes es un ejemplo y el ejemplo viene al pelo exacto don Manuel Mestre un placer la próxima vez a ver si viene usted ya como como señoría y además con naranja y limones mucha gracia no se lo hace todavía porque organizamos el tráfico humano aquí en el plato aprovechando los vídeos y demás los vídeos precisamente el tema a propósito del cual verdad suscitaba sus palabras el señor el señor Mestre la cuestión Garrido que ha dejado a todo el mundo completamente perplejo seguramente no ha Garrido pero desde luego a todos los demás vamos a ver síntesis de reacciones Patricia Tenorio nos lo cuenta el trasvase de Ángel Garrido del PP a Ciudadanos ha causado estragos sobre todo en los populares pero también ha provocado todo un huracán de reacciones políticas la candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que se imagina al expresidente regional en cualquier sitio bueno yo lo imagino en cualquier sitio porque dice que él va a estar donde siempre se encuentre cómodo pues si mañana se encuentra cómodo en Podemos pues puede que sea consejero o intente serlo por Podemos no lo sé los del PP los más dolidos ya lo ven el expresidente del PP de Cataluña Xavier García Albiol lo considera un sinsentido a cuatro días de elecciones más allá de que no tiene impacto electoral hagas una putada perdonar de la expresión de esta dimensión lo que es evidente que es muy poco elegante y el secretario general del PP Teodoro García Egea ha cargado duramente este señor está a un paso de desmentir que estuviera más de 25 años en el PP reconozco que es el candidato perfecto para Ciudadanos los días pares a Génova y los impares a Ciudadanos toda una revolución política a tres días de las elecciones donde claro el resto ha querido meter baza la diferencia entre Santiago Abascal y Pablo Casado y yo no estoy al frente de un partido que no controlo porque Casado un día dice una cosa al día siguiente Feijó le dice la contraria y como no Pedro Sánchez ha aprovechado para hacer hincapié en una derecha fragmentada tras este episodio estamos viendo por cierto lo que ha ocurrido en estas últimas horas entre el Partido Popular y Ciudadanos y creo que gobernar España es algo muy serio por tanto se necesita estabilidad será mejor que se centren comienza la cuenta atrás bueno y Garrido ¿qué es lo que ha dicho? porque claro aquí lo complicado es explicarse bueno pues el señor Garrido ha tratado de hilar los siguientes argumentos mire he escuchado algunas cosas yo creo que imagino que no se han dicho con el afán de mentir yo no creo que el secretario general tenga afán de mentir pero desde luego era absolutamente incorrecto así le pediría que antes de decir cosas se informe yo no he estado en los últimos siete días en Genova ni he hablado con ningún dirigente por lo tanto ese documento se entregó días antes yo sé que para algunos es una tentación tratar de vender todo esto como un espectáculo y bueno enfangar con asuntos como ese como se ha firmado el lunes o como también dijo el secretario general que yo había estado el martes en Genova no he estado yo le pediría de verdad un poco de respeto a las decisiones personales igual ha corrido mucho al decir ciertas cosas al secretario general yo le recomiendo que tenga sosiego que adquiera experiencia que es importante en la vida y que seguramente con eso va a acertar más en las cosas que diga bueno esto es retórica sosiego que no se pongan nerviosos ese tipo de cosas vamos a ver esto es muy difícil entenderlo si no es dentro de las claves de la vida política que son propias la vida política digamos intramuros donde reinan la maldad y todas esas cosas que usted ya sabe aquí si alguien conoce y alguien tiene mili en esa disciplina es Alejo Vidal Cuadras y me parece que ni siquiera tú vas a ser capaz de explicar qué es lo que ha pasado aquí porque es complejo vamos a ver en la política que en fin es una actividad en muchos aspectos muy desagradable hay factores que tienen motivaciones ideológicas o políticas o bueno pues intereses legítimos pero después hay el elemento psicológico a ver analicemos los hechos Ángel Garrido es apartado de forma yo diría que humillante de su condición más o menos no sé aceptada digamos tácitamente de candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid él había sido presidente después del desastre de la pobre de Cifuentes y bueno había tenido algunos éxitos por ejemplo uno que yo encuentro admirable que fue cómo solucionó el tema del conflicto del taxi de una manera muy tacheriana o sea resistió el embate de la demagogia de la violencia en la calle de la coacción y al final impuso algo que es muy importante en las sociedades abiertas que es la libertad o sea la libertad del consumidor para elegir el tipo de servicio que quiere y la libertad del empresario para poder ofrecer ese servicio por lo tanto él estaba en muy buena situación para ser un candidato digamos digno y que cumpliera con su papel ¿no? es apartado de forma humillante y se le ofrece como compensación el puesto digamos más relevante que hay hoy dentro de lo que es el parlamentarismo en España que es el diputado del Parlamento Europeo que es lo que digamos es más apreciado ¿no? por el estatus por el prestigio en fin por las excelentes condiciones de ese trabajo ¿no? por la experiencia que te da yo estaba allí 15 años y realmente es algo pues que que te enriquece enormemente y te da una gran proyección internacional en fin él tenía eso concedido número 4 por cierto el número que tuve yo siempre durante las tres legislaturas que estuve allí por el PP el 4 y lo había firmado lo había aceptado entonces por tanto ese es un dato clave es un dato clave y a continuación a continuación él cambia eso por ser diputado en una asamblea regional en unas condiciones digamos materiales muy inferiores número 13 no, no materiales materiales y número 13 el número 13 y obviamente con todo mi respeto por las asambleas regionales y sus parlamentos autonómicos pues digamos bueno pues es como jugar en segunda o en primera o en la liga de honor o sea tenía un puesto fantástico en la Champions League y se va a la segunda regional bueno pues entonces vamos a ver o sea eso no tiene la menor lógica por tanto aquí ha habido un factor que le ha hecho actuar contra lo racional y contra su propio interés personal él lo justifica con la ideología perdón yo esto no creo la ideología no porque oye al fin y al cabo el gran espacio de centro derecha se ha partido en tres y contrariamente a todas estas tonterías de la ultraderecha y todo eso bueno pues se ha partido en tres y oye la gente es intercambiable en uno y en otro porque al fin y al cabo es mucho más lo que les une que lo que les separa ¿no? entonces ¿qué ha pasado? ha pasado que él había acumulado tal rencor tal deseo de venganza la ofensa había sido a su juicio de tal calibre que ha querido vengarse y eso es una venganza tiene todas las componentes de una venganza lo hace en el momento peor para hacer más daño además pagando un precio altísimo personal personal y cuidado cuando y ahí está el secreto del tema cuando le preguntan hombre como ha hecho usted eso de avisar y tal lo mismo que me hicieron a mí o sea ahí está la clave en esa frase es decir oye tú me la hiciste te la devuelvo multiplicada yo creo que aquí como en la célebre novela el factor humano es lo que explica la situación Emilia ¿tú crees que políticamente esto hace daño al PP? pues yo creo que sí entre otras cosas porque ahora mismo al PP le faltan gestores y si coincido con Alejo que Garrido era un gestor yo creo que el PP de Casado se ha renovado con nombres quizás demasiado populares o sea Fátima Valle te puede gustar más o menos pero tiene más experiencia que el padre de Bariluz yo lo sé pero a lo mejor la gente derecha es un poco paleta pero a la gente le gusta representa gente con experiencia más que nombres cualquier caso yo creo que el PP la presidencia de la Comunidad de Madrid en la candidatura antes de nombrar a Díaz Ayuso se le ofreció a varias personas pero el problema que tenía Casado es que después de confirmar a Almeida quería una mujer que al final es un problema de corrección política también que a Almeida también se le ofrecieron a más gente claro entonces quería una mujer a cualquier costa y ahí eso también le pasó factura pero qué frivolidad o sea qué más da que sea un hombre que sea una mujer o sea lo importante es que sea competente por eso aparece Vox porque va contra lo políticamente correcto es que es lo que lo veo oye si desmerecer a Díaz Ayuso si desmerecer a Díaz Ayuso efectivamente Carlos a mí la impresión que lo que me ha llamado la reflexión que esto me suscita es la siguiente si el votante de la derecha social el Ismael este de la plancha de Pradur por ejemplo que vamos a ver luego necesitaba alguna razón más para no votar ni a PP ni a Ciudadanos la acaba de tener ¿no? Sí, yo creo que es decir vamos a ver hablar de como ha hecho Emilia de bueno qué mal que el PP ha perdido un gestor sinceramente creo que eso es lo menos importante en este momento quiere decir que yo creo que el mayor daño es el daño de imagen que es lo que he querido hacer con la venganza de la que ha hablado Alejo ¿no? es decir que y eso y además ha habido luego inmediatamente una contradicción porque luego has dicho no que querían una mujer es decir el problema es sigue siendo como suele ser en política electoral una cuestión de imagen o sea lo que queremos es una imagen porque si evidentemente no es que necesito un gestor muy bueno que da la casualidad que es una mujer eso es una cosa pero es que necesitamos una mujer así sin más es evidente que lo que pretendes es una imagen sin más la motivación es clara esa venganza no sabéis pero que creo que el daño que le ha hecho ha sido fundamentalmente un daño de imagen de esto es un partido que se desmorona que se viene abajo pero el PP tenía un caudal político del que carecen ciudadanos y de momento Vox que es que era un partido con experiencia de gobierno y eso lo ha ido lo que pasa Emilia es que lo que el PP hizo en el gobierno a la hora de retener a un votante como pueden ser gente mayor o sea que se fía de los suyos pero fíjate fíjate lo que has dicho que razón tienes pero vamos a llevarlo a sus consecuencias precisamente lo que el PP ha hecho en el gobierno es lo que ha creado el estado de opinión que ha alimentado a Vox y a Ciudadanos o sea Vox y Ciudadanos los ha creado el PP los ha creado el PP con su corrupción los ha creado el PP con su inanidad frente al separatismo catalán los ha creado el PP con su sosa corrección política con su absoluta pasividad frente a los tremendos problemas del país que se nos está deshaciendo en las manos y el país la sociedad ha reaccionado y ha creado dos ha creado dos anticuerpos que han sido uno Vox y otros ciudadanos o sea que a ver la experiencia es un es un es un valor en fin es un bagaje es positivo siempre cuando la emplees bien claro hablando de experiencia hablando de experiencia la de Cristina Segui que dentro de un instante está aquí con nosotros aquí sentadita para contarnos esas otras elecciones que hay el domingo y de las que nadie habla que son las valencianas y que son importantísimas porque en buena medida se están juntando en Valencia todos los problemas globales de la economía española desde la presión separatista hasta la corrupción pasando por la como decir excesiva levedad de una clase política que cada vez hay menos por donde cogerla dentro de un instante después de la public Cristina seguir con nosotros para contarnos hasta ahora mismo ¿está harto de pagar abusivamente por sus seguros? además siempre escucha negativas problemas y no le cubren los siniestros desde el departamento de seguros de intereconomía le ponemos solución como sus aliados le ofrecemos los mejores precios de todas las compañías líderes del mercado asesoramiento gratuito y comparativo entre todas ellas y lo más importante tramitamos todos sus siniestros para que no tenga que pelear con las compañías de seguros llamando a un 902 nosotros lo hacemos por usted llame al 91 032 6947 y le informaremos sin compromiso intereconomía su aliado de confianza yo creo que la situación que tenemos ahora mismo en el país vasco lo que nos debe llevar a pensar es que es necesario hablar entre todos yo lo hago en el ayuntamiento de Vitoria hablo con el partido socialista con el partido nacionalista vasco y hablo con Bildu de temas municipales porque toca y porque creo que excluir en este momento no está en la agenda déjate seducir por el efecto Vox estoy en este debate y siento vergüenza de compartir este espacio contigo con alguien que pertenece a un grupo de cobardes y sois lo que sois la escoria del país vasco traída a la política y pretendes aquí estar como si no pasara nada yo no te voy a blanquear yo sé lo que tú opinas sé lo que opina tu jefe Otegi y tú a mí no me das ni una sola lección de ética ni de moral Vox cambia el aroma de la política a continuación en el gato al agua Vox cambia el aroma de la política efectivamente pero ojo porque hay sitios donde parece que a lo mejor menos de lo que debiera por ejemplo Valencia Cristina es que muy buenas noches ¿cómo estamos? pues estamos expectantes con lo que vaya a pasar en Valencia este domingo porque realmente hay mucha incertidumbre yo también pero lo importante es lo que pasa en Valencia durante los próximos cuatro años a partir del domingo y todo el tiempo que se tarde en formar gobierno ojalá desde luego la erupción de Vox que yo estoy segura de que en todo el territorio nacional va a ser espectacular sirva para acabar con los grandes problemas que hay de tipo fáctico separatista catalán en Valencia como en Baleares realmente hay mucha gente pasándolo mal ya no económicamente sino a nivel educativo hoy el propio PSOE nacional ha enmendado los presupuestos del PSOE valenciano amenazándole con llevar al Tribunal Constitucional así es que es más impresionante pero plano de situación si usted es ajeno a la mejor tierra del mundo que es el antiguo reino de Valencia ¿cómo enterarse de lo que está pasando? Cristina Ramos lo sintetiza El próximo domingo el 28 de abril los valencianos tienen una cita están llamados a las urnas para elegir al próximo presidente de la Generalitat y es que ese día la comunidad valenciana además de generales también celebra sus elecciones autonómicas es la primera vez en la historia que ocurre algo así más de 3.600.000 valencianos elegirán a los 99 diputados de las Cortes Valencianas además por la confección de las listas y con toda probabilidad al menos la mitad de los escaños en esta nueva legislatura estarán ocupados por caras nuevas un total de 15 partidos concurren en las elecciones autonómicas valencianas aunque a día de hoy tan solo 5 de ellos tienen representación parlamentaria en estas elecciones los socialistas aspiran a reeditar el pacto de gobierno os convoco a esa gran victoria que facilitará que haya un gobierno de España potente que sea capaz de llevar todo este proceso de transformación de igualdad de justicia social de poesión social y territorial de España mientras que el partido popular les recuerda a sus votantes que solo ellos pueden conseguir esa bajada masiva de impuestos y la seguridad en las pensiones quien quiera que se apliquen nuestras políticas económicas quien quiera que vuelvan las reformas del partido popular quienes quieran nuestras reformas del PP que dan seguridad en el mantenimiento de las pensiones y del estado de derecho quienes quieran nuestra bajada masiva de impuestos desde compromiso luchan por la igualdad entre hombres y mujeres necesitemos referents dones para generar imaginaris entre los más menús para que coneguen dones que han obert camins para que puedan sentir que las personas pueden ser allo que quieran ser al marge del género que tengan La formación naranja en Valencia cree que hay que acabar con aquellos que odian todo lo español Mira, tenemos ahora mismo 10 consellerías Hoy hemos anunciado que lo vamos a dejar en 7 Eso va a estar acompañado de la eliminación de enchufados de chiringuitos de fundaciones que no sirven para nada de subvenciones a entidades pancatalanistas que lo único que están haciendo es inculcar el odio hacia todo lo español también en la comunidad valenciana Y ya por último desde Vox gritan en voz alta basta de quitarnos el orgullo de sentirnos españoles Basta de atacar a nuestra tierra Basta de atacar la libertad Basta de perseguir a nuestras familias Basta de quitarnos el orgullo de ser españoles Basta de mentir sobre nuestra historia Ya lo ven a poco más de 24 horas para el cierre de sus campañas los partidos ultiman sus discursos mientras entran ya en ese sprint final y tan solo tendremos que esperar tres días para conocer el nombre del ganador Yo casi que te voy a hacer preguntas muy concretas para que tú me des respuestas muy cortas Cristina vamos a ver ahora mismo el gobierno del PSOE con compromiso el PSOE el PSPV en fin ¿sería capaz de mantener en solitario una política no catalanista? No no porque verdaderamente cree en ella su hoja ideológica y su hoja clientelar su propia familia vive de los entes fácticos que existen en Cataluña y que han sido homologados igual perteneciendo a la misma federación en la comunidad valenciana Acción Cultural del País Valenciano es la ANC y Omnium Cultural no es como la ANC es la ANC son los que fletan autobuses para ir a Cataluña apoyar a los políticos presos son los que organizaron con dinero inoculado por Chimo Puig y que organizan todos los 9 de octubre por la tarde acá en las separatistas donde me agredieron el año pasado es decir lo primero que hizo Chimo Puig al principio de este año en las dos primeras semanas fue meter dos millones de euros para esta entidad el PP el PP está ahora mismo como el campo de Hiroshima después de la bomba el PP en Valencia ¿es posible que tenga algún tipo de en fin resurrección? con la líder actual no y ahí yo empecé creyendo mucho en ella yo creo que es una mujer de mucho carácter incluso hubo un vídeo muy viral al principio de ella que creo que seguirá en redes en el que defendía de una forma tacheriana el el liberalismo pero se ha bueno la han moderado hasta la han estropeado y bueno de hecho no es muy querida porque llegó a reprobar a firmar el documento que reprobó a Rita Barbera eso marcó un antes y un después está dividido el PP en la función ahora mismo totalmente totalmente yo creo que si no consigue ser presidenta de la Generalitat tiene los días contados compromiso es una fuerza políticamente no es irrelevante evidentemente pero es minoritaria no es una de las mayoritarias y sin embargo desde el punto de vista social cultural y después político ha conseguido una influencia determinante ¿tú crees que en estas elecciones va a explotar esa fuerza que ha conseguido o que tiene un techo? no yo creo que Compromís va a estar por debajo de lo que ha conseguido en 2015 por sus políticas totalmente ineficaces por incumplimientos incluso de aquel acuerdo del botánico que era absolutamente populista y absolutamente dantesco luz gratuita para todo el que la necesitara los 532 euros para todos los inmigrantes irregulares que llevaron un año viviendo en la comunidad valenciana yo creo que la gente está harta en toda España y la gente si algo ha servido este gobierno de casi cuatro años es para que para que la gente pegue el carpetazo Vox con José María Llanos que es una designación como candidato que ha despertó muchísima polémica porque en fin Vox es un partido construido ex novo es decir que por tanto hay muchas corrientes da la impresión de que no ha sido capaz de percutir en la opinión pública en Valencia como otros candidatos de Vox en otras comunidades no, el problema no, el problema es que lo logrará pero no lo logrará para bien yo creo que Vox es un partido necesario en toda España creo que el proyecto es magnífico en Baleares con Jorge Campos creo que es absolutamente brillante creo que es brillante en Madrid creo que es brillante en Europa con Germán Terz y con Jorge Buisade creo que es pero este señor bueno me voy a esperar hay que concederle el beneficio de la duda pero ha purgado todo lo que es Círculo Cívico Valenciano que es gente que lleva trabajando ahí desde 2015 desinteresadamente y que sabe perfectamente cuáles son los problemas de la comunidad valenciana y yo creo que hay una facción demasiado conservadora dominada por el Partido Popular que se ha trasvasado al partido he entendido es una cosa interesante y luego Ciudadanos y Toni Canto que desde fuera de Valencia se ha convertido porque lo ha hecho francamente bien esta campaña en uno de los rostros más reconocidos al menos ¿qué expectativas reales tiene? es decir porque una cosa es predicar fuera y otra es predicar allá hombre Vox va a entrar muy duro y eso sin duda va a perjudicar a Ciudadanos a mí me ha llegado hoy por alguna encuesta interna de otro partido que ha logrado levantar un escaño pero que estaba fluctuando un poquito hacia abajo creo que si alguien puede levantar el partido en la comunidad valenciana es él por su relevancia mediática y por su determinación y por su incorrección política y porque en el momento yo recuerdo cuando estaba canalando una televisión pública totalmente sobredimensionada con unos sueldos desorbitados él apostó valientemente por acabar con eso y ahora tiene una televisión pública con 55 millones de euros de presupuesto con 47 millones de euros en pérdidas arrojados en 2018 y que hoy el Tribunal Superior de Justicia ha anulado su presupuesto de 2017 por ser aprobado por un órgano no competente que es el Consejo de Pucci y de Oltra por supuesto recurrirán y ese marrón se lo comerá el gobierno que entre que vuelva a entrar el Partido Socialista o PP yo estoy segura y eso es lo que me preocupa que el Partido Popular está más cómodo en la oposición el Partido Popular de Valencia está más cómodo en la oposición de lo que podría estar gobernando te iba a preguntar si tenías una porra para el domingo en Valencia pero me parece que es una pregunta un poco suicida yo creo que va a sumar la derecha si es que se puede llamar a ciudadanos derecha creo que va a sumar pero como yo soy valenciana y por lo tanto aquí pongo un factor personal y emocional importante porque sé exactamente lo que está pasando y me duele quizás estoy confundiendo el deseo con la realidad pero es una fórmula de la andaluza en Valencia yo creo que sí y además con mucha más facilidad porque Toni Cantó está mucho más cerca o mucho más desacomplejado a la hora de decir que pactaría con Vox Cristina yo te quiero preguntar mira el CIS le da 30 escaños al PSOE bastante por debajo al PP ligeramente por debajo del PP compromiso y luego ya viene el resto y no sumarían ¿qué indicios tienes tú para que eso no sea verdad? hombre Chimo Puch no es un hombre que caiga del todo mal bueno pero lleva hablando español desde que empezó la campaña y se ha enfrentado a Sánchez sí y bueno me vais a llamar superficial pero Chimo Puch es un hombre pues con peso los gorditos caen bien es un hombre con un aspecto muy peculiar y que parece simpático a mucha gente pero yo te aseguro que los padres que no pueden escolarizar a sus hijos en español o en castellano en muchísimas escuelas de la comunidad valenciana no van a votar al PSOE ni de broma entonces va a depender de va a depender de hasta donde ha llegado la indignación yo no me creo en absoluto que el PSOE esté por encima de por encima del PP el PSOE tuvo el peor resultado de su historia al mismo tiempo que el PSOE tenía el peor resultado de su historia con Sánchez en 2015 no va a remontar eso pues el domingo lo veremos Cristina Segui muchísimas gracias a vosotros nada y ya nos contaremos el domingo lo que ha pasado que va a ser interesante muy bien sobre la cuestión valenciana como sobre la cuestión española en general planea sin cesar por supuesto el separatismo catalán y el juicio del 1O en particular hoy ha habido nueva jornada en el Tribunal Supremo y hoy el juez Marchena ha soltado un importante rapapolvo a uno de los abogados ¿por qué? bueno Maribel de Jesús nos lo cuenta más de 15 testigos han testificado en el Tribunal Supremo han comenzado declarando miembros de Diplocat Jacín Jordana ha confirmado que los gastos de Diplocat los pagaba la Generalitat supongo que es la Generalitat de Cataluña Gerardo Pisarello ha asegurado que no tiene conocimiento de que Diplocat participase en el referéndum no, no me consta otro miembro Antonio Millet ha sostenido que Diplocat pagó a los denominados observadores internacionales fue un programa del Diplocat y por tanto debió ser pagado a cargo del presupuesto de visitantes también han declarado esta mañana profesores y especialistas en derecho constitucional y es entonces cuando Marchena se ha visto obligado a intervenir pero lo que no podemos permitir y usted lo sabe es que el juicio se convierta en una elección de un constitucionalista a los magistrados del Tribunal Supremo sobre la dimensión externa e interna del derecho de autodeterminación un insulto para los miembros del Tribunal pero sin duda el plato fuerte de los testimonios ha tenido lugar por la tarde han testificado diputados y exdiputados de diferentes partidos Rubén Van Guesber diputado de Esquerra Republicana ha reconocido que la ciudadanía protagonizó el mayor acto de desobediencia que fue que la ciudadanía creo que sin saberlo protagonizó el acto de desobediencia civil más importante que al menos que yo he visto en mi vida y seguramente el acto de desobediencia civil más importante que se ha hecho Europa en los últimos años el exdiputado de CUP David Fernández le ha preguntado a Marchena que qué pasaba si se negaba a contestar a la acción popular a lo que el magistrado le ha contestado que se atenía a las consecuencias poco después David Fernández ha asegurado que no hubo violencia por parte de los manifestantes el 1 de octubre deliberadamente y conscientemente pacífica y determinadamente no violenta estas declaraciones no le sorprende a nadie y es que el exdiputado es amigo de los independentistas Quintorra a través de sus redes sociales le daba las gracias es exactamente lo que hicimos es exactamente lo que declaramos gracias el próximo lunes se reanudarán las declaraciones de nuevos testigos en el Tribunal Supremo bueno y de momento tenemos una última hora sobre quién sobre Torra en torno a qué en torno a la Junta Electoral Central ahí está la Junta Electoral Central expedienta de nuevo a Torra por emitir mensajes partidistas en el discurso de San Jordi Torra el rayo que no cesa que claro no para esto es lo suyo evidentemente todo en ellos todo para ellos al final está al servicio de la construcción nacional catalana y quien quiera ignorarlo incluida la Junta Electoral Central pues es que sencillamente no se entera de nada esto en fin luego hablaremos con este texto con más detalle pero da la impresión de que la opinión pública publicada española sigue todavía en el piñón aquel de que el nacionalismo formaba parte de la gobernabilidad del país pero hace tiempo que ya no que es exactamente al contrario se ha visto con mucha claridad en la televisión en la televisión catalana y en los últimos años en cómo la televisión catalana se ha puesto deliberadamente al servicio de la causa independentista el otro día había un debate en la televisión catalana y ahí aparecieron Inés Arrimadas y Cayetana Álvarez de Toledo y por primera vez rompieron el el como decir esa especie de hipocresía en la que estábamos todos instalados y llamaron a las cosas por su nombre tenemos algunos momentos de ambas intervenciones vamos a verlos incluso el Parlamento de Cataluña le ha dicho que se vaya y usted sigue aquí cobrando los 110.000 euros que cobra eso es una anomalía es una anomalía y yo le pido como le hemos pedido en el Parlamento de Cataluña que deje de ser el conseller de propaganda del gobierno que cobra además como un conseller por cierto también creo que Cataluña vive una grave anomalía democrática pero en sentido contrario a la que dicen el señor Asens el señor Rufián y la señora Borraz esa anomalía es usted señor Sánchez usted está procesado por desobediencia la anomalía también es que desde esta casa se maltrate e incluso se humille a la mitad de los catalanes la violencia que se ejerce siempre contra los constitucionalistas es el adoctrinamiento que se produce en las aulas bueno al final la cuestión es que tienen razón sin embargo sin embargo igualmente es cierto que como decir la dinámica separatista forma parte de la estructura del Estado y para prueba lo que ha hecho hoy el Tribunal Constitucional que ha avalado buena parte buena parte de la ley catalana de educación vamos a ver ha avalado una parte y otra es verdad la ha tumbado la que ha tumbado es de carácter fundamentalmente administrativo no solo pero fundamentalmente administrativo y la que ha avalado al final es como decir implícitamente una forma de sancionar una situación de hecho que es la segregación en fin ahora Javier Alcuadras ¿cómo has visto tú esta resolución del TC? bueno está en la línea de las decisiones del Tribunal Constitucional sobre este tema desde tiempo inmemorial es verdad que el Partido Popular en su recurso no mencionaba el artículo 11 que es el que consagra el famoso modelo de inversión lingüística ¿no? entonces ya a partir de aquí claro el propio tribunal lo dice bueno usted el artículo 11 no lo menciona por lo tanto sobre esto no me pronunció no me pregunta no contestó aunque si le recuerda aunque si le recuerda al recurrente y le recuerda que el tribunal se ha pronunciado de manera reiterada a favor de que la lengua oficial del Estado sea también lengua de enseñanza en Cataluña pero en cualquier caso como ese artículo no es recurrido pues no lo toca los artículos que tumba el tribunal son artículos en los que la Generalitat invade competencias del Estado es decir por ejemplo dice que la estructura de la primaria secundaria ha de ser así o así y eso entra en colisión con la ley básica del Estado al respecto que hay una ley de educación estatal después lo mismo con el bachillerato y después lo de los funcionarios que intenta digamos apropiarse de todo lo referente a los funcionarios cuando los funcionarios están sujetos también a una legislación básica que la ley de educación catalana invadía entonces digamos todos estos aspectos el tribunal los pone en su sitio y tumba esos 10 puntos ahora la sustancia que es el modelo de inversión lingüística y la expulsión la expulsión o sea pura y dura del castellano como lengua vehicular de la enseñanza y la eliminación de la libertad de los padres para elegir la lengua en que quieren que sus hijos reciban la enseñanza eso el tribunal digamos lo da lo da por bueno porque en el único punto que recurre el PP que es ese de que cuando alguien va a Cataluña desde fuera de Cataluña y tiene que escolarizar a los niños que no saben catalán entonces lo que hace la Generalitat es que les da un apoyo para que se adapten lo más rápidamente posible lo cual es una forma de tortura como otra y ahí el tribunal eso lo da por bueno lo da por bueno porque el siguiente yo quiero recordar aquí una cosa la ley de política lingüística de la Generalitat del año 98 fue recurrida fue recurrida mejor dicho se solicitó al defensor del pueblo que tiene esa capacidad para que la recurriera por parte de una asociación catalana que era Convivencia Cívica Catalana que entonces presidía yo bueno de hecho la había creo yo y el defensor del pueblo acogió los argumentos presentamos un escrito razonado buenísimo porque teníamos asesoramiento de colegas de la especialidad de Antonio que nos asesoraron primeras figuras del derecho al iniciativo español y por tanto el defensor lo acogió el defensor tenía preparado ya el recurso escrito porque lo vimos y el gobierno de la nación efectivamente intervino de manera a mi juicio no sé si constitucional pero aconstitucional envió un mensajero envió un mensajero a don Fernando Álvarez de Miranda que en gloria esté y ese mensajero fue muy convincente porque el recurso no se presentó y se sustituyó por un escrito vacuo en el que se decían cuatro cosas pero no se presentó esa es otra cosa de la cual por cierto José María Aznar nunca ha hecho autocrítica no yo creo que lo ha explicado lo ha explicado bien los aspectos fundamentales de la sentencia los ha explicado bien Alejo y yo creo que hay dos puntos aquí el primero es como ha dicho él también ya la sentencia esta sentencia viene a consolidar la línea jurisprudencial del tribunal constitucional al respecto reiterada en pronunciamientos anteriores y yo quiero poner de manifiesto aquí también que es necesario cuando se habla en muchas ocasiones de que es conveniente recuperar las competencias del Estado en materia de educación lo primero que hay que hacer es ejercer las que ya en el ordenamiento jurídico están reconocidas a favor del Estado que eso es lo primero que el Estado no está haciendo ha hecho una dejación de funciones en algunas de las competencias no ha ido no ha sacado provecho de todas las competencias que la ley nacional de educación le confiere eso es un tema que tenemos que tratar en los próximos años a los que nos vamos a tener que enfrentar porque como estamos viendo es la causa y es el origen de muchos de los problemas que estamos viviendo en nuestros días que están relacionados fundamentalmente con el adoctrinamiento en las aulas aunque haya sido negado por ministros del Partido Popular y por ministros del Partido Socialista pero la realidad es la que es en determinadas partes del territorio nacional donde la educación es un vehículo para el independentismo la construcción nacional efectivamente Lourdes Méndez Vox ha reivindicado abiertamente la recuperación de la competencia de educación precisamente una de las cosas que tiene Vox es que tiene el mismo discurso en las 17 comunidades autónomas y no dice una cosa aquí y otra cosa en Cataluña y otra cosa en Valencia y otra cosa en Madrid sino que tenemos un discurso único en el cual efectivamente lo que se trata es que se devuelvan las competencias de educación para que exista una misma educación en todo el Estado evidentemente la sentencia que había comentado Alejo existe una legislación básica del Estado donde ahí no puede entrar esta ley catalana y por lo tanto eso no se invalida pero sí que se deja como lenguas propias de en Cataluña en concreto la lengua catalana y pasa en Valencia y pasa en Baleares y todos los partidos están asumiendo este tema de las lenguas en España por lo tanto la erupción de Vox es absolutamente necesaria difiero un poco de lo que decía antes Cristina de que en Valencia Vox no va a tener representación en Valencia hoy ha habido 5.000 personas que han ido al meeting de Vox por lo tanto la erupción de Vox en Valencia también va a ser importante yo creo que Cristina ha dicho eso no, no, no ha dicho eso ha dicho que sí ha dicho que sí era yo el que echaba a Guadalbino sí, sí, sí no, pero ha dicho que había diferencias allí en Vox o sea no le ha dado la importancia que yo creo que Vox va a tener en Valencia porque el discurso de Vox es muy potente y precisamente en Valencia donde están sufriendo el acuerdo del PSOE con Compromís todavía están sufriendo muchísimo más ese gobierno de la izquierda y Vox es el único que tiene un discurso absolutamente diferente ante una bajada una reducción del Partido Popular y con un discurso absolutamente distinto yo creo que en Valencia la erupción de Vox va a ser importante pero bueno acabando yo creo que lo he reducido bastante en que Vox tiene la solución con la devolución de las competencias y con la aplicación de la ley que comentaba Antonio la legislación básica del Estado en temas educativos puede realmente redirigir lo que es bueno pues esta deriva suicida de las aspectos por ejemplo la alta inspección es que no se ha hecho uso de la alta inspección del Estado llevamos reclamando el que el Estado ha desaparecido pero no al contrario se han ocultado los informes que ha hecho cuando ha aparecido se le ha hecho desaparecer es que incluso esta sentencia del Constitucional son 10 años los que han pasado desde que se interpone el recurso si 9 y medio hay un jurismo jurídico y lo dicen muy bien los ingleses justice justice delay justice denied no es posible que un recurso esté 10 años en tramitación en el Constitucional yo quería hacer una pregunta a Emilia que conoce a pie de calle el ambiente una medida como esta que desde el punto de vista político parece que si quiere salvar la nación es inevitable sin embargo va a generar conflicto con toda seguridad y un conflicto serio yo creo que es un motivo más de bueno pues yo creo que esta sentencia a lo mejor hace tres años no hubiera suscitado el mismo nivel de reacción que pueda pasar ahora porque lo que pasó el 1 de octubre es que vimos las consecuencias de tanta desidia y de todo el adoctrinamiento que se hizo en Cataluña desde que llegó Puyol yo creo que obviamente va a haber la sentencia se va a recibir de una manera un poco que se va a actuar en consecuencia yo creo votos ya han dicho que no la piensan aplicar y que van a esperar las elecciones porque dicen que claro a lo mejor el nuevo gobierno cambia la 11 la ley de educación nacional y estatal y que por tanto no van a hacer nada o sea llevan incumpliendo las sentencias del consensual del tribunal superior de justicia de Cataluña y del tribunal supremo de manera sistemática en los temas lingüísticos desde hace tiempo y no pasa nada entonces claro ellos oye impunidad y además que no ha sido tocado por el 155 por el 155 light que se aplicó no se aplicó para esto ni para nada es que eso es de las cosas que hemos visto cuando Cayetana y Arrimadas están hablando en la televisión y le están increpando al director de TV3 bueno es que esos partidos fueron los responsables de que TV3 no estuviera cerrado no se cerraron se aplicó el 155 en la televisión del 155 ha hablado hoy Pablo Casado precisamente creía que ibas a decir Pablo Iglesias que lo había leído lo había recitado no creo Pablo Casado que ha dicho lo siguiente vamos a verlo que en el primer consejo de ministros instaré al cumplimiento de la constitución al señor Torra iniciaremos el requerimiento para que cumpla la constitución es decir si activaremos el artículo 155 como habíamos comprometido y yo voy a preguntarle a Carlos Esteban a propósito de este asunto puesto que Carlos Esteban es un abezado observador de la vida política nacional si esto es solo campaña o de verdad ve una voluntad política de hacerlo en Pablo Casado bueno yo lo que creo es que por lo que estamos viendo aquí y lo que estamos que se está reproduciendo en Europa y al revés es lo de Vox digamos que la explosión de Vox es muy española porque lo hacemos todo muy a la bestia pero que en realidad se ha retrasado muchísimo con respecto al resto de los países de nuestro entorno entonces lo que yo sí creo que eso que dices tú efectivamente Casado no lo dice lo dice con la boca pequeña hombre en un sentido siempre se dice siempre se es más audaz en campaña electoral pero sí que creo que la irrupción de Vox va a hacer que todo el espectro por lo menos los partidos de centro-derecha o no más radicalizados en la izquierda se vayan un poquito más hacia la parte nacional digamos y hacia una derecha más reconocible como tal en fin veremos lo que hay de momento mientras estábamos con esto han irrumpido las cifras del paro han irrumpido las cifras del paro y como las ha podido en plena campaña es francamente difícil saber a qué carta quedarse porque las cifras han sido inmediatamente incorporadas al argumentario de campaña y a partir de ahí ya la verdad se convierte en una especie de horizonte borroso en el que uno difícilmente identifica figura alguna vamos a tratar de explicarlas con calma y con claridad y sacar las consecuencias adecuadas María Matos tiene todos los datos muy buenas noches muy buenas noches pues como decías hoy se han conocido las cifras del paro y como saben los datos son objetivos pero los políticos y más en campaña los interpretan de una manera u otra según les convenga y lo vamos a explicar ahora mismo durante el primer trimestre de este año el paro se ha incrementado ahora lo vamos a ver en 49.900 personas lo que se convierte en un 1,5% más este aumento hace que nuestro país tenga 3.300.000 desempleados en total de hecho si este aumento lo comparamos con las cifras de los años anteriores nos damos cuenta de que es el mayor incremento del paro en un primer trimestre desde el año 2013 una de las razones es porque este año la semana santa cayó en abril con lo que este informe no recoge el impacto en el mercado que siempre suele ser positivo por eso también hay que fijarse en la cifra de desestacionalizado ¿qué quiere decir esto? el paro desestacionalizado pues es el que se obtiene eliminando los efectos de la temporada del año como puede ser navidad semana santa o verano por lo que si nos fijamos en estos datos desestacionalizados el paro bajó un 2,92% en el primer trimestre que no está nada mal y otro dato interesante el paro del nivel interanual el empleo ha crecido en 596.000 personas lo que supone un 3,1% un incremento es la cifra más elevada en 12 años y ya por último en cuanto a la creación de empleo el 20% es público estos son los datos como acabamos de demostrar pero las interpretaciones son libres José Javier María Matos muchísimas gracias y añadiendo que de esa creación de empleo resulta que una buena parte corresponde al periodo de gobierno de Rajoy con lo cual es francamente complicado aquí hacerse una idea clara menos mal que tenemos a José Luis Ferena Santillano muy buenas noches hola director de Javier de Estudios de Uso vamos a poner un poco de orden aquí si te pregunto si son buenos o malos me vas a decir que qué simpleza es esa porque el asunto es complejo pero tú cómo lo ves no, digo esto es una cosa tradicional la EPA del cuarto y primer trimestre siempre son malas la cuestión es si son más o menos malas pero siempre son malas y son relativamente buenas la del segundo y tercer trimestre es decir esto es una cuestión que se va repitiendo sistemáticamente cuál es el tema de fondo de la EPA es decir yo voy a corregir un segundo lo realmente importante con la EPA no es hablar del paro sino es hablar del empleo es lo que realmente sostiene el país es decir la EPA mide varias cosas mide la ocupación es decir la gente que está trabajando y que ha pasado si hay más o menos gente trabajando mide también el desempleo mide también si hay más o menos hogares y mide dentro de esos hogares cuánta gente está en desempleo o cuántos no es decir esa situación que tiene que ver mucho con la situación de pobreza o no aunque se viva y mide también dos cosas que yo creo que son muy importantes es la tasa de empleo que es la relación que existe entre la gente que está trabajando y la gente que podría trabajar es decir la gente mayor de 16 años y ahí resulta que es un dato me parece fulminante que no llegamos al 50% es decir que uno de cada dos personas que podría trabajar solamente trabaja uno es decir de dos personas trabaja uno esto es muy fuerte o sea mantener un país así la cosa es bastante complicada y si nos vamos a la tasa de actividad que la relación entre la población activa y la gente que está en condiciones de trabajar pues estamos en torno poco más también del 50% con lo cual este realmente es un dato objetivamente preocupante ¿qué ha pasado con la ocupación? en este primer trimestre ha caído en 93.400 personas que hay 93.400 personas que han dejado de trabajar y lo que es todavía más duro digo por ser claros y que los evidentes nos entiendan lo que ha pasado en este primer trimestre es que hay 94.400 personas que estaban trabajando a tiempo completo y han dejado de trabajar 94.400 y eso ha sido cambiado por un incremento de 6.000 personas que han entrado a trabajar a tiempo parcial si hacen ustedes la diferencia entre los 99.400 y los 6.000 nos dan los 93.400 que es lo que ha caído el empleo en este trimestre bueno esto es muy duro o sea que en un trimestre no ya que tengamos más o menos parados es que tenemos casi 100.000 personas menos trabajando por tanto casi 100.000 personas menos que no cotizan a la seguridad social que van a pagar menos impuestos que van a consumir menos es decir que no van a estar de alguna manera aportando a las arcas del Estado y de esto es lo que no se habla a veces cuando hablamos de la EPA y es lo realmente significativo entonces cuando Nadia Calviño ha aparecido hoy toda rutilante a decir que magníficos datos Pedro Sánchez que era empleo ha mentido con toda la boca hombre yo creo que sí vale pero digo creo que sí primero porque objetivamente es que se ha destruido empleo empleo neto lo que pasa es que depende del periodo que cojas no 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 yo estoy cogiendo o sea el periodo es el trimestre ah bueno claro y nadie dice los últimos 12 meses se han creado tantos empleos claro pero es que estamos analizando como dice muy bien nuestro amigo los del último trimestre claro pero bueno si cogemos el interno esa destrucción de empleo José Luis tú le achacas o que tiene algo que ver con el incremento del salario mínimo interprofesional no no directamente yo creo que no por lo menos no ha habido tiempo no ha habido tiempo material yo creo que el incremento del salario mínimo puede tener incidencia en ralentizar la creación o la contratación de nuevas personas la gente se lo piense que la gente se lo piense pero le va a costar más pero no incide directamente en que se destruya empleo es decir nadie que esté trabajando que ya estaba trabajando por ahí no le van a no yo creo que el problema tiene que ver con algo que no se está contando en esta campaña electoral que es la situación de incertidumbre que existe en el futuro de nuestra economía todo el mundo somos conscientes de que esto se va ralentizando aquí empezamos como en el 2007 y recordamos todos yo con pavor como el señor Zapatero en el 2008 decía que estábamos en la Champions League claro y ahí después hemos tenido lo que tenemos es decir si a la gente no se le cuenta la verdad la gente no reacciona ¿cuál es el problema? que sin haber salido plenamente de la crisis nos podemos meter en otra y esto y sin colchón y estamos preparados no hemos hecho reformas estructurales no, no, no se ha hecho nada o sea se ha contemplado es decir fijaros o sea que me parece que cuando uno analiza los datos en términos interanuales se han creado algo más de medio millón de empleos 526.000 oiga si no vamos a empleos a tiempo completo que son los que realmente cuentan oiga es que son algo menos algo más de 400.000 que no está mal pero es que todavía no hemos recuperado los niveles de empleo que teníamos en el 2008 mira yo ayer la semana pasada presentábamos un estudio donde en horas de trabajo horas efectivas de trabajo todavía nos faltan por recuperar con respecto a 2008 más de 600 millones de horas de trabajo o sea que es una broma si que se está haciendo con el poco trabajo que hay trocearlo incrementar la contratación a tiempo parcial que no es ni buena ni mala si alguien desea contratar o hay un vamos no se trata de demonizarla pero mucha gente está contratando a tiempo parcial porque es más barato y porque es una forma vamos a ser delicados de hacer nos trampas en el solitario les doy otro dato que es muy significativo el costo hora efectiva de trabajo entre una persona que trabaja a tiempo completo y una persona que trabaja a tiempo parcial por algo de costo por hora de trabajo es 5 euros más barato en el contrato a tiempo parcial eso explica cómo se van cambiando contratos a tiempo completo por contratos a tiempo parcial y la cosa es muy sencilla si en vez de trabajar 8 horas tú trabajas 6 y el jefe te dice oye te importa quedarte un ratito porque hay que acabar esto no te importa pues no me importa claro y me quedo y dentro del otro día oye te importa quedarte un ratito más y eso es lo que está pasando no ni malo cuando tenemos ocasión ¿no crees que los costes laborales que los costes que los impuestos si se bajaran se reactivaría la economía de alguna manera? yo creo que no pero te voy a explicar empíricamente a mí me gusta mucho manejar los datos y estos son los mantras que hay mira en la región de España que tiene el mayor coste laboral es el País Vasco vamos pero está si compramos el coste laboral o el coste salarial digo si me da igual cualquiera de los dos del País Vasco con Extremadura la diferencia son en torno a 750 euros mensuales bueno la diferencia es que la tasa de paro en el País Vasco no llega al 10% y en Extremadura está por encima del 22% por tanto lo que me dicen a mí los datos te pongo este ejemplo que es muy significativo pero podríamos hablar de la Rioja para no coger una comunidad autónoma con un régimen fiscal distinto y está poco más del 10% y el coste laboral es muy superior o la Comunidad de Madrid y por tanto lo que dicen los datos es que donde los costes laborales son más altos se genera más riqueza por eso se paga más y a partir de ahí más actividad económica y la tasa de paro es menor y eso pasa volvemos al tema del salario mínimo el salario mínimo más alto de Europa está en Luxemburgo por encima de los 2.000 euros la tasa de paro en torno al 5 entonces yo creo que no nos podemos hacer trampas en el solitario riqueza riqueza genera riqueza pobreza genera pobreza es decir las tasas de los costes laborales en el mar bajo estar en Extremadura la tasa de paro más alta ¿y eso se está relacionado también con las actividades? con el tipo de actividad que se tiene creo que tiene que ver mucho con la fiscalidad y tiene que ver mucho con el modelo productivo de la región o de cada sitio es decir cuando está en el caso del país basco tiene que crear valor claro cuando hay un tejido industrial no solamente se depende del factor turismo las cosas van un poquito mejor oye ¿has visto los programas económicos de los partidos en estas elecciones? les he pegado un vistazo como no me los creo nunca como nunca los cumple tampoco me he molestado ¿quién miente más esta vez? yo creo que todos tienen su buena dosis primero porque hay cosas que todo el mundo propone hacer ajustes pero nadie dice cómo realmente es decir vamos a ver se plantean algunas bajadas de impuestos que yo puedo entender que es una cosa muy razonable pero nos dicen que parte del gasto van a quitar precisamente para que las cuentas cuadren yo ahí disiento yo ahí disiento porque Vox no, no Vox sí que tiene un programa económico donde hace una gran bajada de impuestos para reactivar la economía pero además dice en qué partidas y qué gasto público va a reducir y además habla 8.000 millones en tal sitio si los he visto y todo el mundo cuando vamos a letras pequeñas pero quiere decir que estamos hablando en general si vamos analizando uno puro vamos a ver que yo no tengo nada ni contra vos ni contra el PP ni contra el PSOE lo que pasa es que el programa económico de Vox es un programa muy serio muy riguroso y además lo que dice así como otros partidos políticos dicen que van a bajar impuestos Vox dice que va a bajar impuestos y dice cómo y de qué manera y de dónde va a bajar el gasto público y cómo va a reactivar pero hay cosas a veces que se dicen que no son exactas o que se pueden interpretar sin entrar a discutir pero por ejemplo estabais hablando antes algo que a mí me es muy querido que es el tema de la educación porque yo procedo de ese mundo entonces cuando uno dice el tema de las competencias el problema es qué entendemos por competencias si hablamos de competencias de gestión no pasa nada es cuando se ha hecho un uso mal de la competencia y se ha legislado cuando no había que legislar y se ha tolerado ese es el tema de fondo porque claro yo te digo que hay comunidades autónomas donde la gente está encantada con que haya transferencias educativas por ejemplo en la comunidad de Madrid donde se da facilidad para que la gente elija en un distrito único a la hora de girar las familias se habla de un cheque para potencial en el bachillerato que la gente pueda seguir escolarizando a los hijos en los centros privados la gente está encantada ahora si te vas a Andalucía la cosa cambia o por lo menos en la Andalucía anterior entonces el problema de fondo es que al final la educación hay que pagarla esté centralizada o no y por tanto es en que no gastamos el dinero cuando se dice autonomías quitar las autonomías va a aligerar el gasto no porque el gasto no se ha dado hay que seguir pagándolo el gasto en la educación hay que seguir pagándolo otra cuestión es que seamos eficientes otra cosa es que seamos eficientes a la hora de gastar que seamos eficientes yo ahora estoy haciendo la campaña y entonces me viene un empresario y me dice si yo resulta que tengo que contratar a una persona y me cuesta 1.700 euros cuando lo voy a pagar 1.000 euros es decir un sueldo de 1.000 euros al empresario le cuesta 1.700 euros bueno evidentemente si se bajan las cotizaciones o se baja si hombre viendo la 1.000% si se bajan los impuestos o se bajan las cotizaciones evidentemente ese empresario podrá contratar a más gente no es verdad de verdad pero echar la cuenta pero echar la cuenta hombre vamos a que a un empresario le cueste le cueste un trabajador 1.700 euros y que el trabajador gane 1.000 eso es verdad y después me voy a un autónomo es que te digo que estaba haciendo la campaña me voy a una heladería una señora en una heladería un autónomo y resulta que llego allí y me dice mire usted a ver si arreglan esto porque es que claro yo con lo que aquí estoy percibiendo como autónomo es que no gano para pagar impuestos y no gano para pagar cotizaciones y no gano pero hablamos de autónomos hablamos de autónomos hablamos de salarios no, no, no es lo mismo el salario más frecuente en España está en torno a los 1.400 euros brutos el más frecuente el que más gente recibe eso quiere decir que netos está en torno a los 1.000 euros esa es la realidad a partir de decir que el coste para el empresario pone 300 euros más está en torno a los 1.400 claro el problema es oiga la cuestión que estamos hablando es la productividad y por tanto si los incrementos salariales si está vinculado a la productividad si se es productivo o no y por tanto es que tipo de negocio ponemos y si realmente es productivo a mí me entusiasma ver como hay grandes empresas que han tenido una productividad que se ha disparado y sin embargo esa productividad ha repercutido en el beneficio y por tanto en muchos casos le reparto un dividendo y sin embargo los salarios llevamos 10 años congelados claro esta es la dura realidad yo te puedo enseñar gráficas de los salarios en los distintos sectores industria agricultura construcción desde el 2008 a 2018 y prácticamente están congelados y con una pérdida de poder adquisitivo respecto al IPC en torno a 6 puntos esa es la realidad de nuestro país o sea lo que no se puede hacer devaluando la moneda se ha realizado en este país por los distintos partidos devaluando el factor trabajo y esta es la clave y por tanto los que hemos sacado la crisis adelante hemos sido la gente que trabajamos con nuestro salario perdiendo nuestro salario esta es la realidad estoy de acuerdo contigo absolutamente de acuerdo ¿y a usted a qué programa le parece el mejor a quién votamos? no mira a uno que vote al que quiera es decir me parece que yo lo que tengo claro es que no me gustan las cuestiones intervencionistas me parece que todo lo que sean rebajas de impuestos me parece que vienen bien porque dinamizan la economía y que por tanto a mí me parece que a medida que el dinero está en los bolsillos de la gente eso funciona mejor y sobre todo porque yo sí que creo aunque pueda parecer una contradicción que un sindicalista diga esto pero nosotros somos un sindicato muy plural y somos un sindicato que queremos mucho la libertad y que por tanto el que la gente pueda decir libremente en qué quiere gastar el dinero estamos encantados de que lo puedan hacer pero para eso tienen que tener dinero claro pues me ha dado la razón en esto último que usted ha dicho don José Fernández Santillana muchísimas gracias se ha venido aquí a hablar de los datos del paro de hoy y aquí nos hemos montado un debate económico que dicen que es lo peor del mundo para la audiencia pero seguro que usted me ha encantado porque han sido aquí argumentos de paro los datos no son buenos en cualquier caso los datos del paro no son buenos pero es una gozada volver a escucharte y a verte por supuesto José Olipo ya sabes que te echo mucho de menos de la tertulia de los miércoles en cualquier caso moderador tienes que comprender que yo siendo yendo de candidata por Vox y habiendo oído que no existe un programa político un programa político económico ningún partido bueno pues evidentemente es verdad hay que decir que mañana por cierto hay unos mejores que otros o unos peores que otros como quieras mañana pero los ciudadanos son los que tienen que decidir y son los que van a elegir y afortunadamente tenemos la capacidad de hacer lo que en algunos países por ahí esa gozada que tenemos de poder elegir a nuestros gobernantes y hacerlo responsablemente no todo el mundo la tiene me parece que esto es muy positivo mañana anunciaremos presentaremos aquí por cierto en detalle los programas económicos de cada partido pero es el día último hay que explicar exactamente bien, bien, bien pues ahí se verá ahí se verá un placer muchísimas gracias por cierto me está diciendo María Matos por el pinganillo que recuerde que mañana el gato es en directo o sea no es el gato formato pequeño de los viernes no, no, hacemos especial cierre de campaña mañana desde las 10 menos cuarto hasta las 12 de la noche aquí en el gato al agua cerrando la campaña y viendo algunos elementos fundamentales como estos programas económicos de los que le hablaba hace un instante bueno esto de lo que hemos hablado ahora son las cuestiones como decir decisivas para la vida pública y para la vida individual también de las personas y luego otras cuestiones que forman por así decir parte de la retórica política pero que al final pueden cómo decir terminar empujando a la gente más a tomar decisiones incluso contra sus propios intereses ¿a qué me estoy refiriendo? al manifiesto de los autodenominados intelectuales y artistas algunos lo hay autodenominado con fin con razón ¿verdad? de contra las mentiras reaccionarias que es como lo han como lo han llamado para bueno echar una manita a la izquierda ya en esta recta final de campaña ¿qué dice ese manifiesto? dice cosas como esta intelectuales de izquierda llaman a votar el 28 de abril contra los odios de las mentiras reaccionarias participarán en el acto entre otros Miguel Ríos Almudena Grandes Paco Ibáñez Marwan Rosa León Andrés Suárez Benjamín Prado Carlos Bardem Lucía Álvarez Luis Martín los valores de la dignidad humana están ardiendo en la noche democrática y no hay patrimonio de la humanidad más importante que en la propia humanidad la libertad la igualdad la justicia y la bondad son valores imprescindibles para un progreso social que no puede humillarse ante la mentira el insulto el racismo el machismo y la avaricia machismo racismo avaricia todos evidentemente estamos contra esas cosas pero ellos no están contra esas cosas exactamente están contra Vox y yo sé que este es el típico tema que le encanta a Carlos Esteban sí porque lleva sufriéndolo tantos años yo quiero decir que Carlos que Calamaro ha dicho que iba a votar Vox por cierto de Calamaro ahora mismo ahora lo vamos a ver sí sí vale Sarto le saque Calamaro a estos con lo de hoy es muy divertido porque han estallado las redes cuando han dicho Calamaro y tal pero cómo puede haber dicho eso es decir todos los actores cantantes y demás dicen tranquilamente que son de Vox o todo el mundo le supone de Vox y no pasa nada es la cosa más normal del mundo aunque sea muchísimo más extremo es decir a mí lo que más me preocupa de la política de la izquierda o lo que más me preocupa de la deriva de la izquierda es que ha pasado de ser una opción política es decir vamos cómo vamos a organizar la polis cómo vamos a organizar la vida pública a ser una religión es decir lo que las palabras que más miedo me dan ahí no son homofobia xenofobia y esas cosas que también porque tienen un aspecto muy grave sino bondad bondad justicia bondad bondad no no pero justicia justicia todavía tiene algo que ver el bueno soy yo luego entonces yo no quiero que un político me hable de bondad no tiene nada que decir a eso y avaricia avaricia es un pecado capital realmente si es o no avaricioso alguien no es algo que en la política puedas evitar o promover es decir que es una cosa que no tiene que ver uno puede acumular muchísimo dinero o al revés y que no sea una cosa voluntaria es decir dicho rápidamente o sea que el político empiece a hablar en términos de predicador moral me parece peligrosísimo bueno no es el político quien habla en realidad es decir es el artista pero se incorpora al mundo político con una bandera moral y por tanto es una cosa que hay que decir vamos con toda rotundidad es que este artefacto que han construido de una extrema derecha peligrosísima antidemocrática esto es una absoluta falsedad es decir si uno analiza de manera objetiva fría desapasionada el programa de Vox se podrá coincidir o no se podrá coincidir como es natural pero no hay un solo elemento que sea anticonstitucional antidemocrático ninguno porque fijaos vamos a ver la defensa de la unidad nacional a ver la defensa de la unidad nacional pues la compartí con el PP con Ciudadanos entonces quien está contra la unidad nacional por los separatistas ¿no? y quien es tímido definiendo la unidad nacional pues el PSOE pero vamos a ver el hecho de defender que nuestra matriz que la matriz de nuestros derechos nuestras libertades y de nuestra identidad histórica no se haga pedazos eso es ser un extremista vamos yo creo que eso es ser una persona pero vamos a ver Alejo si tienes razón pero entonces pero si el PP reacciona encogiéndose entonces si queda la sensación de que está admitiendo pero si a mí lo que dice el PP es igual no no digo el PP digo toda la derecha que ha existido yo estoy hablando de aquí lo que hacemos es análisis ¿vale? el tema de la inmigración a ver decir oiga que vengan los inmigrantes de manera legal y ordenada o sea ¿quién puede estar en contra de eso? o sea es que hasta los obispos después las autonomías que el Estado de las autonomías es inviable es financieramente insostenible y políticamente invarejable después podrás discutir si admite tal reforma o tal otra o en un programa de máximos habría que cambiar la estructura territorial del Estado pero el plantearlo no te hace de extrema derecha es otra mentira yo lo vengo diciendo yo lo vengo diciendo hace 20 años y escribiéndolo y no soy de extrema derecha o sea pero es una cosa indudable que o sea la izquierda tiene una superioridad moral pero miente que unida que unida al supremacismo nacionalista pues es lo que se ha terminado de cargar España o sea evidentemente el problema que ha habido es que una parte de la izquierda no toda ha comprado las tesis nacionalistas y además por ñoñería porque luego cuando o sea el primero que saltaba la valla el 8 de octubre el 27 de octubre cuando se repitió la manifestación era IZ cuando se vio empujado claro, claro lo que pasa lo que pasa es que perdón, perdón Antonio que Lourdes iba a decir algo antes yo quiero decir bastante porque Vox no es de extrema derecha Vox como decimos es de extrema necesidad y comparto con Alejo todo lo que ha dicho o sea que efectivamente es necesario que Vox esté en las instituciones porque defiende la unidad de España porque además va contra el supremacismo porque además defiende las libertades individuales de las leyes de género porque va contra la memoria histórica claro a toda esta gente que defiende la memoria histórica que nos quiere imponer una verdad oficial para que todos pensemos lo mismo que nos quiere poner taparnos la boca para enfrentarnos perdona para enfrentarnos no, no, no para que pensemos lo mismo claro, claro para enfrentarnos las leyes de género son para enfrentarnos el adoctrinamiento en las escuelas y resulta que llega un partido donde se enfrenta a todo lo políticamente correcto cosa que no ha hecho ningún partido que está ahora mismo en las instituciones luego evidentemente yo entiendo que a esta izquierda le moleste pero le molesta porque defendemos las libertades no porque seamos de extrema derecha sino porque lo que defendemos es el sentido común defendemos el bien común con mucho sentido común y bueno y la unidad de España por encima pero es que lo que desafía precisamente Vox es la convicción de la superioridad moral es que este obrero el obrero del pladur diciéndole el tío pero eres obrero no tienes conciencia de clase enseguida vamos a ver ejemplos de ruptura de conciencia de clase que uno de Calamaro que ha citado antes Emilia y este otro y este otro del obrero Ismael Antonio quería decir antes algo yo creo que ya se ha tratado bastante esto yo solo quiero decir una cosa primero me parece perfecto que hagan un manifiesto todo el mundo tiene perfecto derecho a manifestarse a mí lo que me parece la literalidad del manifiesto es manifiestamente mejorable es que esto es cursi hasta clase para llenar las urnas de bondad yo creo que Carlos Esteban ha dado en el punto neurálgico es decir esto es lo propio del comunismo es decir el comunismo intenta o aspira a ser un credo una religión y por lo tanto pues están intentando esa superioridad moral pues está responde a esto a ese credo ¿tú te imaginas que a don José Ortega y Gasset o a don Dama Salonso o Juan Ramón Gidez les hubieran dicho que eran trabajadores de la palabra? bueno 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 trabajadores de la palabra y del arte son por ejemplo Calamaro Calamaro es un artista bien Calamaro la ha montado hoy al decir al decir esto vamos a verlo ayer se presentaron cuatro candidatos de los 60 que se presentan estos cuatro políticos de oficio apenas se ofrecen gestos progresistas mucho menos ofrecen blindar las instituciones que dan identidad a la cultura me cuesta elegir entre estos cuatro muchachos en este escenario soy reaccionario porque no tengo dramas en blindar las instituciones culturales prefiero el vértigo de los patriotas y reaccionarios a su manera me representan más que los moderados los oráculos me advierten de la posibilidad incómoda los patriotas que piensan en los obreros y en la gente de trabajo pero sin ademanes progresistas para la platea el renunciamiento histórico de Antonio Escotado la posición incómoda de Fernando Sánchez Dragó y la voluntad de mi querido artista José Antonio Morante para mí hablan más que en los debates en donde se tiran los trastos por la cabeza claro esto es lo que se llama un hombre que piensa por libre y la que se ha liado ha sido fenomenal impresionante a Calamaro la han llamado de todo y él se ha defendido creo que tenemos un texto suyo ¿verdad? en su propia defensa queridos españoles y autónomos MIA es la columna del pueblo los intelectuales y los toreros entre otros colectivos darle variedad al congreso es el reflejo de la realidad supongo dudo de la existencia de las tradicionales alas de la derecha y la izquierda este es un escenario de bancos y de Bruselas un mundo globalista que defiende las tradiciones mientras las suprime igualando lo distinto respeto las diferencias en un momento en que las diferencias pesan en el destino de las naciones pues Calamaro se ha puesto identitario en sentido estricto pero identitario a la europea no es la cosa que se hace aquí de los catalanes identitarios no identitario a la europea es decir pero es argentino ¿no? bueno y bien es occidental está nacionalizado por su vota tiene nacionalidad española es divertido porque han empezado a publicar fotos de gente que es fan de Calamaro porque es con los discos tirados a la basura o como los rompen es todo tan tan estúpido tan profundamente cursi es decir ahora la situación se ha puesto en quien es el valiente que se ha de decir mira yo me aparto del rebaño porque sabe que inmediatamente le van a machacar bueno apartarse del rebaño hasta llegar a determinada masa crítica ahí estamos ahí estamos claro claro porque uno la famosa manifestación en Cataluña de octubre ¿no? que era el 8 ¿no? el 8 el 8 de octubre ahí había un millón que se salieron del rebaño exactamente y a eso precisamente es a lo que ha contribuido el fenómeno Vox y yo creo que si hemos citado antes y ahora vamos a ver enseguida el caso de ese obrero ese trabajador en fin abordado por un micrófono de un medio de izquierda radical y por otra parte muy honrada que es TXT para preguntarle sobre la que votar y de repente cuenta que él es de Vox eso ha roto completamente el paisaje lo vamos a ver enseguida vamos a ver eso y vamos a ver también el singular cambio de orientación del señor Maroto enseguida inmediatamente no se marche nos vemos en el próximo video Yo creo que la situación que tenemos ahora mismo en el País Vasco lo que nos debe llevar a pensar es que es necesario hablar entre todos. Yo lo hago en el Ayuntamiento de Vitoria. Hablo con el Partido Socialista, con el Partido Nacionalista Vasco y hablo con Bildu de temas municipales porque toca y porque creo que excluir en este momento no está en la agenda. Déjate seducir por el efecto Vox. Estoy en este debate y siento vergüenza de compartir este espacio contigo con alguien que pertenece a un grupo de cobardes. Si sois lo que sois, la escoria del País Vasco traída a la política y pretendes aquí estar como si no pasara nada. Yo no te voy a blanquear, yo sé lo que tú opinas, sé lo que opina tu jefe Otegi y tú a mí no me das ni una sola lección de ética ni de moral. Vox cambia el aroma de la política. A continuación, en El Gato al Agua. Bueno, el efecto Vox y el efecto Ismael. Vamos a ponernos en contexto. Vamos a ver, me va a permitir usted que me ponga un poco estupendo. En la sociología marxista clásica hay una cosa que se llama falsa conciencia, que es algo así como falses bewustsides, creo recordar. ¿En qué consiste? En que un obrero no puede ser de las derechas, porque un tipo no puede realmente pensar algo que va contra sus intereses materiales. Eso era en el XIX. Y desde entonces la izquierda ha funcionado sobre el criterio de que su pensamiento de clase se identifica con una clase social. El trabajador tiene que votar a la izquierda. Claro, estamos a principios del siglo XXI, las cosas han cambiado un poquito y resulta que hoy precisamente el trabajador puede entender que aquello que defiende su interés de clase no es ya la izquierda, sino otra cosa. Y esto parece que la izquierda no ha terminado de entenderlo. Así que de repente saca un medio, insisto porque tengo mayores desrespetos, como es el CTXT, un micrófono a la calle a preguntarle a un trabajador a quién va a votar. Y lo que se encuentra es esto. Oye, ¿habéis visto los debates? Sí, yo solamente quiero que salga Vox. ¿Y eso? Porque me parece el mejor presidente para este país. Pero si eres un currante, tío. Y Pablo Iglesias también es un currante comunista y vive en una casa de 100 millones de pesetas. Es profesor de universidad más que curre. Porque ejerza de profesor de universidad, eso es lo que pido, que ejerza. Como obrero que eres, trabajador, ¿no tienes conciencia de clase? Sí, sí, claro. Y yo he vivido muy bien cuando ha estado gobernando la derecha en este país. Cuando más dinero he ganado. O sea, que vas a votar a Vox. Sí, sí, sin dudarlo. Y mi mujer también. ¿Y tu mujer qué a la que se dedica? Mi mujer, trabaja en un supermercado. ¿Y está viendo clase trabajadora también? Sí, porque dice que es el único partido que protege a la mujer. ¿Cómo? El único partido que protege a la mujer. ¿Vox? Sí. Te lo dejas loco, ¿eh? Porque promueve la cadena perpetua para los asesinos de las mujeres. Claro, y la cosa seguía, ¿eh? Claro, lo que está diciendo es verdad, pero desde la perspectiva, digamos, desde el quiche de la izquierda, es que se les ha roto el mundo. Se les ha roto por completo el mundo. Hay mucha gente que ya está diciendo que esto es un fake, que es un video de Vox. No es verdad. Ocurrió realmente, el señor este, se llama Ismael, ha estado en la radio hoy contándolo, contando su historia. Por cierto, la buena Dieter Brando, que no ha encontrado, ¿verdad? Al señor Ismael, que ha estado contando su historia. Es maravilloso, porque lo que sucedió, eso que hablabas tú de la conciencia de clase, efectivamente, en el siglo XIX, Marx y tal, claro, Marx decía, va a estallar una guerra, porque efectivamente, reconocía que se acercaba a la Primera Guerra Mundial, y dijo, va a estallar una guerra, pero no se va a llegar a librar, porque el obrero francés y el obrero alemán se van a dar cuenta que están más cerca el uno del otro que de sus patronos. Estalló la guerra, y lo que se descubrió es que el obrero se siente más español, inglés, francés y tal, que obrero. Y se rompió el internacional. Y se rompió. Claro, exactamente. desde ese momento... Poco conocía la naturaleza humana. Desde ese momento, todavía tenemos que esperar a la Segunda Guerra Mundial y la bonanza económica que llegó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la clase obrera sube y ya tiene su pisito, y ya tiene su tal, y ya se convierte en clase media. Y en ese momento, la izquierda que ve que pierde al obrero porque no se están cumpliendo las profecías de Marx, se busca a proletarios honorarios. Las mujeres... Es verdad. Los jóvenes, los colectivos alienados... Incluso la naturaleza, los animales, también es un proletariado... Sí. O sea, es que el discurso identitario actual de la izquierda es ante el fracaso... Bueno, vamos a ver, ante el fracaso de sus políticas. Como no tiene... Como ya no tiene el discurso... Ha tenido que sustituirlo por el defensa de diferentes identidades y que en muchos casos los intereses de esas identidades divergen entre ellos. Claro, eso es lo que se va a hacer. Es lo que están viendo en Estados Unidos. Es muy interesante el análisis de Carlos. Lo que pasa es que Marx, que decía cosas interesantes... Bueno, Marx es fundamental y hay que leerlo. Claro, el problema es que luego no se cumple lo de Marx porque hay una perversión, luego el comunismo hace una perversión de Marx y lo descuajaringa todo, si vale el palabra, a estas horas de la noche porque luego llega un señor que es Lenin y entonces se carga todo lo que dice Marx y la teoría de Marx expresada en el Capital, pues luego tienen más prisa por llegar al poder y entonces ya... Pero han reproducido el esquema fabricando... No, digamos luego ya con Stalin. Han reproducido el esquema fabricando grupos oprimidos nuevos. Claro. Por ejemplo, la mujer. La mujer es una clase oprimida por el hecho de ser mujer y nosotros somos opresores por el hecho de ser hombres. Ya tienes montada la dialéctica oprimido, opresor y hay que establecer la lucha de clases, en este caso, la mujer contra el hombre. Pero tienes que mandar el mensaje para convencerla de que está oprimida y mientras tanto el oprimidor real, que es Ismael, que va con su plancha de pladur de una patro lloviendo... Dice... ¿La mujer va a matar a vos? Claro, exactamente. Que es la que le proteja. Ahí estamos. Claro, es que esas luchas, esas diversas luchas lo que hacen es distraer de la lucha obrera de toda la vida. Exactamente. Y además Ismael... Pero aparte de distraer, lo que hacen también es la destrucción de la familia porque ahora mismo la revolución, la revolución que hacen que la modifican, como decía Alejo, y modifica la revolución de clases por la revolución de la mujer contra el hombre. Entonces, porque ellos ya, la revolución de clases, eso ya... Pero eso es otro objetivo. Eso no les funciona. La revolución de la revolución es otro objetivo para que el Estado supla todos los ámbitos que hay en la vida. El efecto... El efecto Ismael es un perfecto ejemplo de eso que llamaba antes Alejo, la ganancia de masa crítica de la disidencia. Y eso ha sido el efecto Vox en esta campaña. Y ha sido realmente maravilloso por elocuente ver cómo se ha trasladado en el caso del señor Maroto, el jefe de campaña de Pablo Casado, del Partido Popular, al que todos hemos oído decir cosas, ¿cómo decir? El PP Pop, este era del PP Pop, ¿no os acordáis? El famoso PP Pop. Y que el otro día... Este es uno de los que se cargó a María Ságil, ¿no? Y que el otro día, muy recientemente, ha protagonizado un arranque de genio contra los proletarras realmente llamativo. Y Juanma Pérez Noya tiene el material. Juanma, buenas noches. Juanma. ¿Qué tal? Esparza, José Javier. Buenas noches. Bueno, pues vamos a explicar un poquito cómo ha afectado ese efecto Vox a Javier Maroto. Vamos a irnos unos cuantos años atrás, hasta 2011, cuando Maroto era alcalde de Vitoria. Entonces, en una entrevista en los desayunos de Televisión Española, Anteana Pastor definía a Bildu como una amálgama, un partido en el que había ver chales, pero ojo, porque según él también había gente que había trabajado por la paz y estaba más que dispuesto a negociar con ellos. Vamos a escucharle. Es necesario hablar entre todos. Yo lo hago en el Ayuntamiento de Vitoria. Hablo con el Partido Socialista, con el Partido Nacionalista Vasco y hablo con Bildu de temas municipales porque toca y porque creo que excluir en este momento no está en la agenda y no creo, sinceramente, que aporten. Bueno, pues pasaron unos cuantos años y hace un par de semanas, a principios de abril, en un debate organizado por la cadena SER del País Vasco, Óscar Matute, candidato de Bildu, representante de Bildu en el Congreso de los Diputados, le preguntaba por el pacto del PP con Vox. definió Matute a Vox como un partido de extrema derecha y decía que si es que el PP estaba dispuesto a pactar con partidos así en el Estado español. Bueno, pues Maroto parecía pedir perdón en palabras de Santiago de Pascal, según él, se había puesto de rodillas ante el representante de Bildu. ¿Por qué? Porque, según Maroto, gracias a su intervención en la negociación se suavizó bastante el acuerdo con Vox. Todo eso se quedó fuera porque es inaceptable, por tanto, nosotros no vamos a recibir lecciones de lo que es aceptable y no en política, Óscar. Tú sabes lo que pienso en todo eso y sabes que soy una persona moderada. Mi partido defiende la moderación. Bueno, pues ojo, ojo porque ahora llega el resultado del efecto Vox. Maroto parte muy mal en estas encuestas en la que es cabeza de lista por el Partido Popular en la provincia de Álava. Puede perder, de hecho, su escaño y ha pasado directamente al ataque porque sabe que su popularidad está bajo mínimos. Por eso, según algunos, decidió ayer mirar a la cara en un debate planteado por el correo por el diario Vasco a Iñaque Ruiz de Pinedo, representante de Bildu, también por esa provincia. Estoy en este debate y siento vergüenza de compartir este espacio contigo con alguien que pertenece a un grupo de cobardes y sois lo que sois, la escoria del País Vasco traída a la política y pretendes aquí estar como si no pasara nada. Yo no te voy a blanquear. Yo sé lo que tú opinas, sé lo que opina tu jefe Otegi y tú a mí no me das ni una sola lección de ética ni de moral. Pues ya lo he visto, José Javier. De gente de paz a escoria. Juan López de Noya, muchísimas gracias. Efectivamente, el efecto Vox es realmente, en fin, tremendo. Lo cual demuestra que el amigo Maroto es un hombre de convicciones firmes. Ahí estamos. Efecto mío, mío. Sí, ese es un garrido. Bien. Pero hay otro efecto Vox, además. Enseguida comentaremos este, pero hay otro, que es el de la agresión directa. Ayer apedreada la sede de Vox en Madrid. ¿Y qué ha pasado? Se lo contamos a la vuelta de la publi. ¿Qué? 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 No. ¡Gracias! 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 Una visita a Paracuellos, al cementerio de Paracuellos, a la hermandad de Paracuellos, con el mejor conocedor, por cierto, de lo que allí hay y de su historia, que es precisamente el presidente de la hermandad. Es este sábado, 27 de abril, a las 10. Y quedan aún plazas. Además, me han chivado en el club que si hubiera más, se puede fletar otro autobús si hay suficiente quórum. Así que llame ya, 916162464. Puede llamar, aunque no haya nadie, porque la llamada queda registrada y se la devuelve. Así que, bueno, es una magnífica oportunidad. Bueno, volvemos al tema maroto, al tema Vox, que era en lo que estábamos. Yo le contaba antes lo de la agresión. Tenemos las imágenes del apedreamiento de la sede de Vox en Madrid. Vamos a verlas. Ahí están. Bueno, en fin. ¿Cuál es el problema? Que esto no es una gamberrada. Y esto no es una gamberrada, porque además resulta que llevamos cerca de dos, tres meses oyendo que Vox es lo peor de lo peor. Gente racista, homófoba, machista, que se comen los niños crudos con una manzana en la boca, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, claro, hay gente que, indignada en su ánimo justiciero, reacciona. Y reacciona así. Y esto, yo no sé si la izquierda ha sido consciente de lo que ha desencadenado. Y cuando digo que no lo sé, soy sincero. No cree usted que es una pregunta de retorno. Pero vamos a ver, hay un... Esto que empieza ahora a afectar a Vox, porque Vox también ha sufrido escraches y ha sufrido insultos y tal. Pero hay algo que es escalofriante. ¿Habéis visto esas escenas en que los separatistas fumigan? Sí, sí, sí. Por donde ha pasado niñas arrimadas. Desinfectan. Por donde ha pasado el PP o Ciudadanos o Vox, lo desinfectan. O sea, eso transforma al adversario político en un insecto. En una cucaracha, sí, exacto. Lo deshumaniza, pero lo deshumaniza hasta el punto que lo transforma en un insecto. Y con un insecto, ¿qué se hace? ¿Qué hacemos cuando nos molesta un mosquito en verano? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Que estás llamando al ataque violento. O sea, la ceremonia de la fumigación tiene un significado. Que es decir, los puedes eliminar sin ningún cargo de conciencia, ¿no? O sea, que es terrible, ¿no? La destrucción. Esto no lo veíamos desde hacía muchos años en España. ¿Quiénes son los ultras, entonces? Sí, no, decía Darrym Pell que es uno de los mayores placeres, es la destrucción sintiéndote moralmente superior, ¿no? ¿Tú has visto a alguien del PP, de Vox o de Ciudadanos, pegar a alguien o insultar a alguien? Tenemos imágenes de Santiago Abascal esta tarde en Valencia, por cierto, donde ha vuelto a llenar una plaza de toros. Debe ser por lo de Monante de la Puebla, no lo sé. Creo que tenemos las imágenes, ¿verdad? ¿Podemos verlas? ¿Tenemos un vídeo? Vamos a verlo, vamos a verlo. Nos jugamos la supervivencia de la nación española y el mantenimiento de la libertad. Nación española atacada por el separatismo y libertad atacada por la dictadura progre. Llevamos tres décadas viendo cómo se pone entera en juicio la convivencia histórica entre los españoles. Bueno, evidentemente no es la plaza de toros, es el palacio de las artes y las ciencias, y esa es la gente que se ha quedado fuera. A la traba y Vox todo. En Murcia nos pasó, en Murcia adentro fueron 4.000 personas, si fuera se quedaron casi 2.000 personas en el índice de Murcia. Está pasando, es bestial. Bueno, en Las Rozas, en Alcalá, en todos los sitios. Esa es la masa crítica de la que hablaba Alejo. No, esto me recuerda, fíjate, en la campaña del PP del año 95 en Cataluña, se vivía un fenómeno parecido. Era un partido que había estado al borde de la desaparición en Cataluña en los años 88, 90, estaba al borde de la desaparición. Y entonces hubo la reacción, ¿no? Hubo la reacción. O sea, se cambió de estrategia, se cambió de liderazgo y se... ¿Se lo lideraba, por cierto? Un amigo tuyo, un amigo tuyo. Y entonces se puso en marcha un discurso firme, contundente, de una batalla de las ideas bien dada. Y las encuestas decían, en el año 95, pueden sacar 11, 10, 12, 11... Diecisiete. Diecisiete. ¿Y sabes dónde lo notábamos? En la calle, claro. En la calle. En la calle. En la calle. Porque, claro, o sea, llenamos, me acuerdo, que en aquella época, llenamos un polio deportivo con 8.500 personas, que vino a aznar y tal. Y entonces, claro, ese día, mucha gente me dijo, aquí va a haber un resultado muy bueno. Aquí lo que hay es un reloj inexorable, porque nos quedan 20 segundos y hay que despedir el programa. Señores, mañana, Gato, mañana especial, cierre de campaña en El Gato al Agua, de 10 menos cuarto a 12 de la noche, preparando lo que va a ser la jornada electoral del domingo, que va a ser ya tremenda, con Javier Orcajo y un servidor y todo el equipo de Intereconomía. Carlos Esteban, Lourdes Mendo Monasterio, Antonio Nostro Timón, Alejo Vidal Cuadras y Miler Andaluce. A todos, muchísimas gracias por estar aquí esta noche y a ustedes, sobre todo, gracias por estar ahí. Y mañana, 10 menos cuarto, cita con El Gato, cierre de campaña. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!